¿Sí me escuchan? Muy buenos días, ¿sí me están escuchando? Ah, bueno, listo, listo, muchas gracias. Entonces, esperamos, ah, ya son las 7 y 30, entonces esperamos unos segunditos a las 7 y 31 para que iniciemos de una vez, listo, muchas gracias. 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 Muy buenos días a los que recién se han conectado y los que me han saludado por el chat. Muy buenos días, listo, las 7 y 31. Ahorita sí iniciamos. Me avisan, por favor, si ven mi pantalla, ojalá activen sus micrófonos. Si no tiene micrófonos, le da pena o vergüenza, pero ojalá que lo vayan activando. Listo, Nélvice, se me colocan el dedito arriba. Muchas gracias. Es mi nombre, me presento, William Alfonso López Buripicam. Ahí tienen mi correo, por favor, toman nota, como la cámara, que no soy fotogénico. Este es mi correo, profe willylopez.com. Ahí me pueden enviar todas las dudas, inquietudes, sugerencias y todo lo que tengan y demás. Me pueden escribir a ese correo que lo más pronto posible. Él tiene una respuesta automática para que de una verifiquen de que lo enviaron bien, o sea, que no tiene ninguna letra mal escrita ni nada mal escrito. Él tiene una respuesta automática. Y apenas yo lo vea, en lo más pronto posible, le estaré respondiendo sus inquietudes. Listo. Bueno, veo que estamos ocho. Estamos los que estamos, arrancamos los que ya estamos. Entonces, vamos a iniciar de una vez. Vamos. Me imagino que ustedes en la planeación ya sabían, o ya saben que a partir del día de hoy ya tenemos una nueva competencia. Iniciamos hoy Razonar Cuantitativamente. Este Razonar Cuantitativamente es el nombre de la competencia laboral, o sea, un nombre técnico a lo que le llamamos comúnmente matemáticas. Pero el Sena, como se rige por unas metodologías y por unas bases filosóficas y teóricas, y todo lo hace de manera muy técnica, entonces su nombre es Razonar Cuantitativamente. Listo. Entonces, así lo vamos a seguir denominando, aunque lo podemos resumir como matemáticas, porque a ciencia cierta es matemática de sexto a once en tan solo 24 horas. Listo. Entonces, vamos a ver todo. Bueno, no todo, pero sí vamos a dar un repaso entre comisiones, porque va a ser como un repaso de sexto a once en tan solo 24 horas. O 48, contando las 24 horas autónomas de ustedes. Bueno, entonces, bueno, voy a estar haciendo pausitas para que me pregunten. En esta primera, preguntas, dudas, inquietudes de mi persona, tienen algo que decir, algo que denunciar, los escucho o los leo. Voy a abrir el chat, porque bueno, estoy aquí presentando lo mismo, pero aquí abro el chat. No me han escrito nada. Están muy callados. Bueno, ojalá que eso vaya cambiando a medida que vayamos avanzando. Bueno, aunque yo tengo el puntico de que debatamos las reglas de la clase más adelante, pero de una vez quiero comentar. Primero que todo, me pueden interrumpir en el momento que ustedes deseen. Eso, Kevin. Me está haciendo una pregunta, pero ahí tarde voy a leer en el chat. Si tiene una pregunta, si no entienden algo, pueden abrir el micrófono y de una vez interrumpirme, decirme, profe, llamarme primero, o instructor. Qué pena, de verdad que aquí en el Sena es un instructor. O instructor. Tengo una duda. Si estoy tratando de dar una idea, yo le digo que espero un momentico, ya se la contesto. O si estoy con otro compañero. Pero si se la puedo responder de una vez, pero por favor, interrúmpanos. O sea, si necesitan resolver una duda, me pueden interrumpir. Don Mauricio, muy buenos días. Ah, ya. Fue por error. Listo. Muy buenos días. O me ibas a decir algo. No, señor. Ah, bueno, Luis, Mauricio. Muy buenos días a los que recién se conectaron. Me vuelvo a presentar en unos segunditos. Mi nombre es Miguel Alfonso López. Les voy a estar acompañando en esta competencia de razonar cuantitativamente. Vamos a hacer de la manera... Yo sé que muchos no son tan buenos en lo que fue la matemática del colegio, de la institución educativa no fueron tan buenos, pero aquí va a cambiar la historia. Vamos a volvernos... Vamos a entender y vamos a pensar. Vamos a razonar cuantitativamente. ¿Listo? Esa es la gran intención que tenemos y el gran reto que tenemos ambos, tanto a mi persona como ustedes. Aprender a razonar cuantitativamente. Bueno, les estaba hablando de la regla. Interrúmpanme cuando deseen. Yo los escucho de una vez, apenas abren el micrófono y de una vez me llega el sonido de ustedes. Cuando yo estoy presentando, cuando les estoy aquí hablando, por lo regular yo silencio, minimizo y cierro el chat, lo que es una ventanita que se llama participantes, donde observo que me están escribiendo o que abren el micrófono o que levanten la mano. Si de pronto yo no lo veo, por favor alguien que me avise. Mire, alguien está haciendo en el chat o hay una pregunta en el chat o alguien está levantando la mano. Bueno, listo. A ustedes les pido ese favor que si eso llega a suceder, me hagan el favor y me avise alguien de que alguien me está necesitando, pero yo no lo he visto. Listo. Bueno. Ahorita sí. La competencia. Vamos a iniciar la competencia. Bueno, el programa de ustedes, técnico en programación de software. Voy precisamente a cerrar el chat y a cerrar aquí participantes. Y a mí, voy a aquí. Listo. Ya quede chiquitico. Voy a poder observar todo. Ahorita sí. Programa de formación de ustedes, técnico en programación de software. El código de su programa. Esto se los estaré repitiendo y yo me imagino que también varios de los instructores se los están repitiendo mucho porque es necesario que ustedes tengan muy, muy presente qué programa de formación son, qué código de programas son. El nombre del proyecto. Ese nunca cambia. Al igual que el programa de formación, es el desarrollo de un software de acuerdo con la interpretación de los requerimientos, aplicando las competencias del técnico en programación de software. La fase del proyecto es la fase 1 de conocimientos básicos. Esta fase 1, ustedes ya las terminaron por ahí en enero. Ya la deberían haber terminado. Hubo unos inconvenientes, entre comillas, con la contratación de los docentes de tracionar cuantitativamente. Yo apenas, precisamente aquí, tengo lo del contrato de hoy. Entonces, apenas lo firmé hoy. Entonces, por eso estoy acá al frente con ustedes. Pero, pero ya saben, nos vamos a estar encontrando muy, muy de seguido. En esta, pues ya iniciamos hoy, la próxima semana mínimo. Nos vamos a ver una. Y lo más seguro es que nos vemos dos veces. Entonces, porque esta competencia la terminamos en tres semanas. Sí, en tres semanas prácticamente se acaba esta competencia rapidito, porque apenas son 24 horas de formación directa. 24 horas, sí. 24. Entonces, serían cuatro semanas. Cuatro semanas estaríamos viéndonos muy intensivamente. Entonces, vamos a avanzar. Ya les voy a mostrar qué es lo que vamos a aprender, cuáles son los conocimientos que vamos a adquirir. Yo quiero que no se me vayan a, a, a estresar desde ya, porque van a ser varios temas, pero los vamos a estar tratando totalmente desde cero, o sea, de aprender cuáles son los números, pero vamos a estar avanzando rapidito. Listo, pero no me adelanto. Ya vamos para, para mostrarles qué es lo que vamos a hacer durante estas 48 horas, 24 horas, de manera sincrónica, y 24 horas de manera autónoma por parte de ustedes. La actividad del proyecto es identificar elementos básicos de la organización, matemáticos, ciencias naturales y herramientas informáticas. La competencia. Esta es la competencia de nosotros que vamos a estar, que es razonar cuantitativamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales. Tiene introducida la palabra de matemáticas, pero siempre nos vamos a estar dirigiendo con ella con razonar cuantitativamente. Listo, aunque a ustedes les aparece, de pronto, en el horario matemáticas, porque, de pronto, es muy largo este, razonar cuantitativamente. Los resultados de aprendizaje que vamos a alcanzar va a ser identificar situaciones problemáticas asociadas a sus necesidades de contexto aplicando procedimientos matemáticos. Esto, la verdad, no me dice mucho, ni tanto a usted ni para mí, dice, pues, las temáticas, los conocimientos que vamos a estar abordando, pero ya se los voy a mostrar para que se entienda muchísimo más para dónde es que vamos. La duración de esta guía, o sea, de esta primera parte de las temáticas que ya les voy a mostrar, es de 12 horas, 6 horas de formación directa y 6 horas por parte autónoma de ustedes. Bueno, han ingresado preguntas, dudas, inquietudes. Por favor, me preguntan sobre esta primera partecita, esta parte introductoria. ¿Qué dudas? Preguntan, muy buenos días a los tres compañeros que acabaron de ingresar. Ya somos 14 con mi persona, ya tres de ustedes. Dudas, preguntas, inquietudes. Yo no quiero que se queden callados. Por favor, denuncien de una vez. Si tienen una pregunta, o al menos voy aquí a colocar más grandecitas, ven el dedito arriba para saber de qué sí me están me están entendiendo. Listo. Muchas gracias, Brian. Otro Brian. Bueno, tenemos dos Brian. Juan Camilo. Muy bien. Listo. Muchas gracias. Bueno, no quiero que esto devuelva un monólogo tampoco. Y les voy a estar insistiendo en lo mismo. Yo no quiero hablar aquí cuatro horas porque para mí, pues mirarme aquí prácticamente esto es mirar a un espejo y estar hablando como solo. Pero como raro aquí, como primero en lo que más, estoy precisamente dentro de su ambiente de formación. Aquí estoy en CESD, entonces la gente me mide y es porque está hablando solo allá. Entonces, por favor, no me dejen aquí hablando solo. Participen. Ahorita ya vamos a participar muchísimo más, pero por favor, vamos a ir participando. Listo. Bueno, les voy a mostrar... ¿Cómo se pico? No. Esta. Ah, es esta, no. Permítame un momento. Yo abro el otro archivo. ¿Qué les voy a mostrar? ¿Para dónde vamos? Listo. Les voy a mostrar todo. Todo para dónde vamos. Para que tengan presente que lo que vamos a hacer es esto. Para que tengan presente que lo que vamos a hacer y en qué momento lo vamos a hacer. Listo. Aquí está. Entonces, dicen, este es el primer resultado de aprendizaje. Aquí me equivoqué. Por favor, me excusan que aquí no son 24 horas, sino que son 12, 6 de formación directa y 6 de autónoma, de formación autónoma. Esas de formación autónoma, yo creo que ya lo han escuchado, que son todas las evidencias que ustedes hacen en sus casas. O que hacen ustedes de manera, como dice la palabra, de manera autónoma. Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios de evaluación? O sea, ¿yo cómo califico este resultado de aprendizaje? Este resultado de aprendizaje tiene tres criterios de evaluación. La frase se pronuncia de la siguiente manera. El aprendiz sabe definir el problema a resolver de acuerdo con las necesidades de su entorno. El aprendiz sabe definir procedimientos matemáticos según la situación problemática. O también se puede decir el aprendiz es competente realizando conversiones en las equivalencias entre sistemas de medida. Esos son los criterios de evaluación. Para llegar a esos criterios de evaluación, yo voy a compartirles un material, les voy a explicar y busco las estrategias para que usted adquiera estos conocimientos del saber. Estos son los conocimientos que usted debe de tener para poder alcanzar estos criterios de evaluación. para que usted me entreguen estas evidencias. Listo. Yo sé que es un poquitico enredadito ahorita, pero es lo mismo que hacemos en la institución educativa. Voy a irme con el vocabulario de la institución educativa. Es exactamente igual. Lo único que estamos cambiando es el vocabulario al SENA, no más. ¿Por qué razón? Porque llega el profesor o docente de la institución educativa, les da la clase en el tablero, les explica y les dice háganme en este taller y me le entregan para tal fecha y o vamos a estudiar esto y para la próxima clase hay un examen, hay un cuestionario, hay una evaluación. Es exactamente igual. Aquí en la formación del SENA pues en otros términos es exactamente lo mismo. El instructor le los foros con unos conocimientos del saber que para este primer resultado de aprendizaje son números racionales. Esto yo no me lo inventé. Estos números, estos conocimientos están dentro del diseño curricular. Por favor, me colocan el dedito arriba si conocen el diseño curricular. Si sabe de qué les estoy hablando, ese programa formativo donde están todas las competencias, todos los resultados de aprendizaje que es uno largote como en 40 páginas donde estaba todo. No, listo, muy bien. Eso, yo quiero, yo quiero que si, que si no, eso, me lo manifiesten. O sea, no sé qué, encallado, no crean que, ah, bueno, no, 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 no les había dicho. La otra regla aquí en la formación, eso, muchas gracias a los que me comentaron ahí, lo miramos por encima, listo, no, tranquilo que ya vamos a mirar eso precisamente, dale que, oye, la primera formación ahí en nuestro primer encuentro, pero yo necesito que sepamos para dónde vamos, porque si sabemos para dónde vamos, llegamos mucho más fácil y lo hacemos mejor. Tranquilo que ya vamos a mirar todo eso. Ah, bueno, sí, una de las reglas, por favor, estamos en familia, ustedes, pues en este momento están, por favor me comentan si ya han tenido encuentros presenciales, si ustedes ya se conocen de persona. Sí, ah, bueno, listo, ¿cuántas veces? Dos, ah, bueno, muy bien, vaya, muchas gracias, antes de los encuentros. ¿Alguien me va a decir algo? Sí, no, alguien abrió el micrófono, lo escucho, si de pronto me va a decir algo. Listo, no, eh, listo, han tenido dos encuentros presenciales, pero tenga, ustedes van a estar en formación juntos, eh, y mire que durante tres meses prácticamente que han estado, eh, que han estado conectados, se han encontrado dos veces, entonces, vamos a hacer una familia y cero bullying, tanto para racionar cuantitativamente como para, eh, para inglés, como para comunicación y como para las específicas, si ustedes son una familia, están, es para ayudarse. eh, aquí hay, yo creo que hay personas que tienen muy buenos, eh, muy buenas bases de matemáticas y la cogen rapidito, esto ya se lo saben y lo hacen con la derecha y con la izquierda, muy bien, pero vamos a ayudarle entonces a los, a los otros compañeros. Vamos a ser muy, muy, muy colaborativos, eh, con ellos. Listo, cero bullying, eh, y por el contrario, vamos a ayudarlos. Bueno, continúo aquí con la idea porque me estaba como, como yendo. ah, entonces ya vamos a mirar el diseño curricular para que ustedes observen de que estos conocimientos del saber, eh, no es porque yo se los quiera dar porque sí, sino que es porque ya están consignados dentro de su diseño curricular y nosotros los instructores y nosotros los instructores nos regimos por eso que dice el diseño curricular ni le podemos dar menos, o sea, no se pueden quedar temas por fuera ni le podemos dar cosas que estén por fuera de eso. Entonces, por eso estos conocimientos del saber eh, son obligatorios, digamos que son obligatorios. Son, son, sí, obligatorios. Hay que, hay que darlos y hay que, y hay que comprenderlos y hay que aprenderlos para ser competentes en los tres criterios de evaluación para poder yo tener la herramienta de subirle a ustedes el aprobado en el, en el resultado de aprendizaje. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver en esta primera parte? En las primeras doce horas, seis horas sincrónicas y seis horas asincrónicas de manera autónoma son números racionales, o sea, que vamos a empezar con números naturales, o sea, ¿cuál es el uno, el dos, el tres? Pero en cuestión de un minuto y medio vamos a pasar de hacer radicación, vamos a empezar a hacer racionales que son lo que ustedes conocen como fracciones de una vez. Vamos a estar haciendo operaciones aritméticas, estas operaciones aritméticas sumar esta multiplicación y división de números racionales, o sea, de fraccionarios. La calculadora pues va implícita, esta va implícita en todos los temas de números racionales, como en las operaciones y todo, entonces también va ahí. Las unidades de medida que vamos a estar tratando en la próxima formación, vamos a estar viendo cuáles son esas unidades de medida y conversión de unidades de medida. Eso van a ser los conocimientos de saber para hallar esos criterios de evaluación. Y los conocimientos de proceso pues en cierta parte va muy ligado, el texto es muy ligado a lo que está en la parte superior, pero también para que ustedes lo sepan, cuál es el conocimiento de proceso, que es realizar operaciones y procedimientos matemáticos entre cantidades nacionales. Ese conocimiento es el que va aquí, que va muy relacionado con estas operaciones aritméticas. Identificar equivalencia entre decenas de medida va acá, esta equivalencia es realizar conversiones que es este que está acá. Entonces, ese es el primer resultado de aprendizaje. Ya se lo voy a mostrar en el diseño curricular, una vez para que me lo hayan entendido. Voy aquí a abrir el diseño curricular y se los voy a mostrar en dónde está esto. Ese está más abajo. Ese está por acá. Qué pena que esté pasando eso así la pantalla, lo marea uno, y más a ustedes que le aparece como... No voy a llegar. A ver, será que me pase... No, aquí está. Listo. Yo aquí lo separé con un oído de color para poderse explicar mucho más fácil. El amarillo, como veíamos allá en la primera edicta, en la anterior presentación, el amarillo es el primer resultado de aprendizaje. El segundo es el azul, el tercero es el verde, y el último que vamos a estar estudiando va a ser el de verificar, este que es aquí en moradita. Aquí están los conocimientos del proceso y están los conocimientos del proceso de todos los resultados de aprendizaje. Aquí es donde me dicen cuáles son estos conocimientos. Lo mismo lo del saber, aquí están los conocimientos del saber que ustedes deben aprender y ser competentes en ellos. Y aquí están los criterios de evaluación que era lo otro que yo les demostraba ahorita, que es con esto que nos basamos los instructores para subir el aprobado o no subir el aprobado de cada uno de ustedes. Todo depende de las entregas, de las evidencias, perdón, se llama evidencia, no entregas, una evidencia. Listo, entonces, eso está aquí en el diseño curricular y así todos los instructores sacan los conocimientos y sacan todas las temáticas que ustedes reviven, la sacan aquí donde dice conocimientos del saber, aquí es donde se ve todo lo que ustedes van a aprender. Listo. Bueno, en el segundo resultado de aprendizaje que es el que vamos a estar viendo, este por ejemplo, debemos terminarlo en la próxima formación y automáticamente arrancamos el segundo que es este de plantear problemas. Aquí también me equivoqué, este son 12 horas totales que son 6 horas de formación y 6 horas de autónoma por parte de ustedes. En la próxima formación apenas terminemos el resultado de aprendizaje que les estaba contando vamos con regla de 3 y su relación entre las variables. O sea, ustedes ya son competentes planteando reglas de 3 y relacionando entre las variables, sí o no. Ustedes son competentes planteando ecuaciones de primer grado de acuerdo con los ejercicios y ustedes son competentes resolviendo ecuaciones de acuerdo con principios matemáticos. Bueno, qué pena que me paré para la segunda y no les pregunté ¿cómo vamos con este primer resultado de aprendizaje? ¿Cómo lo ven? Por favor, los escucho o los leo. están muy callados en todas las formaciones son así de calladitos yo no creo o solamente es conmigo. Ah, sí, listo, Brian. Bueno, lo que me dice Brian es muy cierto. Eso se ve ya cuando estemos en el camino. ¿Qué es lo que el gran favor que les solicito? Primero, para poder pasar unas prácticas que se ven de sexto a once en tan solo cuarenta y ocho horas y eso que son veinticuatro horas anualmente de formación directa se necesita mucho de ustedes, mucho de su atención que estén concentrados en lo que estamos haciendo y que entreguen las evidencias y que estén juiciosos con el material que yo les voy a mandar esta clase, esta formación que les va a mandar para su trabajo autónomo son fundamentales, fundamentales para poder comprender esto en el tiempo que tenemos. El tiempo es corto y precisamente por eso yo quiero que ustedes sepan para dónde vamos y en qué tiempo lo vamos a hacer para que me comprendan y no me vayan a juzgar si de pronto tratamos de ir un poquitico con mucha temática es precisamente por eso, porque tenemos veinticuatro horas de formación directa para observar estas temáticas, pero también tenemos veinticuatro horas de trabajo autónomo por parte de ustedes para que también refuercen y realicen las evidencias. Listo, entonces, el gigante favor, el gran, gran, gran favor que le solicito a manera personal y también para todas las competencias porque yo también al igual que su, o sea, también soy un instructor de específica, yo tengo un grupo por la tarde entonces se necesita mucho del trabajo autónomo por eso la mitad de las horas es de un trabajo autónomo de ustedes y se necesita que se realice para que podamos llegar a buen término en todas las competencias, ¿listo? entonces no solamente se queden con la formación directa listo Santiago muy buenos días tranquilo igual esto está siendo grabado y lo y se puede colocar al día pero todavía estamos en la parte introductoria se entera muy rapidito de lo que estamos haciendo listo Santiago tranquilo entonces se necesita mucho de ese trabajo autónomo de ustedes para que esto llegue a buen puerto entonces ya que bueno ojalá que me pregunten que ahora en el micrófono igual ahorita ojalá que lo realicen vamos a seguirles mostrando para donde también más vamos plantear problemas aritméticos entonces vamos a aprender la proporcionalidad directa que esto es la fila de tres simple directa o sea la más sencilla y ecuaciones de primer grado todos sus métodos de solución eso es lo que vamos a estar aprendiendo en el segundo resultado aprendizaje en el tercero que son de 16 horas 8 horas de formación directa y 8 autónomas aquí que tenemos un poquitico digamos entre comillas de más tiempo es donde está el grueso ya de una parte como es calcular perímetros áreas y volúmenes de acuerdo a la figura geométrica o sea vamos a estar viendo geometría y calculando todos los perímetros áreas y volúmenes y también vamos a estar viendo el punto el segmento la recta el ángulo y las figuras que es de la parte básica de geometría una vez terminemos la parte de geometría nos metemos para estadística que sería en la última formación en el último día de formación vamos a estar viendo estadística con variables estadísticas y gráficos estadísticos y hasta ahí llegamos por eso les digo que es como un recorrido de sexto de cosas muy puntuales de sexto a once en tan solo 24 horas de formación directa y 24 horas de trabajo autónomo por parte de ustedes por eso les repito necesito de mucha mucha colaboración por parte de ustedes para que lleguemos y para que aprendamos mía es que ah bueno aquí me da me acabé de acordar de otra de las reglas muy fundamentales por favor tener en cuenta lo siguiente esto es algo que vaya interno en cada uno de ustedes por favor ser muy honestos y responsables en qué sentido pues yo me puedo poner pues si yo quiero ser de esos de esos instructores cuchillas no lo soy por eso le estoy diciendo no lo soy yo no soy de esos instructores cuchillas que busca dónde fue que se cayó para ver si si ahí le metemos el dedo y lo y lo y por ahí lo hacemos perder no soy de esos la verdad no soy de esos una vez se los digo pero ojalá porque yo trato de creer en ustedes que ustedes son los que hacen las evidencias por qué razón esto se aprende pero haciendo esto se aprende pero rayando esto se aprende pero haciendo las operaciones si no llegan a comprender no llegan a realizarlo usted soliciten ayuda bien sea ayuda mía bien sea ayuda de un compañero bien sea ayuda de alguien conocido que le pueda ayudar o bien sea de la web listo muy buenos días Keila muy buenos días Keila tranquila si llegó tarde ojalá que esta sea la que la primera y última cuéntenme que le sucedió pero lo que pasa es que estaba en una clase de yoga ya pues no te pudo ah bueno listo listo Keila entonces importante si ustedes buscan ayuda por favor si quiere Keila si alguien le va a brindar ayuda pero cogiéndole el lápiz o cogiéndoles el computador y el teclado para hacerle el ejercicio dígale por favor bueno muchas gracias no es que lo que yo necesito es que me expliquen cómo realizarlo porque no es una ayuda para nada es una ayuda que alguien se lo haga o que alguien se lo pase yo no me voy a poner a investigar el archivo y toda la trazabilidad del archivo porque en el archivo me aparece quién lo hizo a qué hora lo hizo cómo lo hizo y absolutamente todo ustedes que van a estar estudiando programación de software se van a dar cuenta de todo eso bueno no lo si cacharrean tampoco es que se lo vayamos a enseñar pero eso cacharreando uno se da cuenta absolutamente de toda la trazabilidad del archivo y si alguien lo hace y lo comparte no es que les está ayudando no es que es un buen amigo no es que les quiere ayudar para nada antes los estás perjudicando ¿por qué razón? porque ustedes no van a aprender entonces yo no me voy a poner a investigar todo eso voy a creer en ustedes en su necesidad y responsabilidad y espero que precisamente esto es para que ustedes aprendan el SENA tiene una metodología que es la formación profesional integral y debemos ustedes como 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 aprendices SENA y es estar agradecidos en cierta manera de que eso de que eso ha ido mejorando muchísimo ¿por qué razón? este mismo programa de de técnico en programación de software o sea de igual y pico hace dos años este programa es totalmente o sea digamos que es prácticamente nuevo porque eso antes estaba funcionando el año pasado y lo que lleva esta parte este programa a nivel nacional o sea no estoy hablando a nivel de de SENA Medellín y CES de Medellín no esto este este programa apenas lleva unos meses el año pasado y eso que implementado en sí desde como de mitad de año o sea que es muy nuevo pero es muy nuevo en el sentido de que le aumentó en las competencias para sacar unos mejores aprendices preparados porque el el diseño curricular que existía hasta el 2019 única y exclusivamente tenía como competencias transversales porque las competencias específicas no así se mantuvieron pero lo que fortalecieron en las transversales tenían seguridad y salud en el trabajo tenían ética y tenían inglés no más esas eran las únicas competencias que que les desarrollaban a los aprendices hasta el 2019 porque yo estuve con este programa precisamente en el departamento de Boyacá entonces me di cuenta de eso cuando llegó 2019 este nuevo programa todos nos quedamos impresionados y dijimos no cómo cómo les cambiaron este programa pero es fenomenal para ustedes que que se hayan colocado estas competencias porque eso los enriquece como profesionales o como personas los lleva los lleva un plus adicional porque no solamente van a aprender a tirar código a hacer programas a hacer software no únicamente no se van a sentar a hacer eso sino que van a comenzar a pensar cuantitativamente inglés se mantuvo porque inglés ha sido muy importante desde un inicio para el SENA pero también les colocamos la competencia de comunicación de aprender a redactar aprender a escribir a leer eso también es fundamental para tanto para ustedes sea cual sea la edad que es fundamental para ustedes les colocaron también ciencias naturales que la competencia es medio ambiente les colocaron también otra serie de competencias claves y transversales exactamente o sea ese inglés viene desde los inicios de los diseños curriculares precisamente porque los lenguajes de programación se programan en inglés lo único que está en español son las variables y los nombres de las clases y en los métodos de resto todo es en inglés entonces por eso ese sí tiene desde el inicio pero no se les no se les enseñaba a pensar a los aprendices únicamente no vamos a tirar código ustedes son grandes beneficiados de esos cambios ojalá se aprovechen yo sé que hay muchos y en este momento hago una votación aunque yo no la quiero para que no me frustren psicológicamente yo les digo voten quién les gusta razonar cuantitativamente o les gusta la matemática yo sé que muchos van a decir que no mucho y ojalá que no pero aprovechemos estas horitas que tenemos de formación directa y de formación autónoma para que desarrollemos un poquitito ese razonar cuantitativamente y es mi reto mi reto es llevarlos a ustedes a que a que aprendan aprendan ese razonamiento cuantitativo pero también necesito un reto de ustedes que que se entreguen que entreguen un poquitico de de parte de ustedes para que aprendamos listo entonces ese es el gigante favor ¿qué más me hace falta? bueno para los que ingresaron ahorita último muy buenos días mi nombre voy a colocar aquí por última vez ya los que están están y ya vamos a arrancar de una vez ¿cuál era? este mi nombre William Alfonso López Jurídica mi correo está ahí en pantalla me pueden escribir en cualquier momento a cualquier día en la noche en la madrugada yo se los contestaré en el momento más oportuno lo más rápido posible ¿por qué razón me pueden escribir a cualquier hora y cualquier día y en cualquier momento? es porque el correo electrónico es una comunicación asincrónica o sea usted me la puede mandar un domingo un festivo en la noche en la madrugada yo eso a mí no me molesta porque yo lo voy a leer desde el siguiente día o en el siguiente momento que yo ya esté sentado bien en el computador entonces por eso en el momento en que ustedes tengan duda pregunta inquietud pueden escribir no importa en qué momento lo escriban porque el correo ya saben es un correo asincrónico entonces también a mí ustedes me disculpan si yo les escribo un sábado un domingo un festivo en la noche en la madrugada porque yo sé que como es asincrónico ustedes lo van a ver en el momento que ustedes ingresen a su correo electrónico ojalá que sea de lunes a viernes que es como mínimo que lo ingresen de lunes a viernes y observen el correo entonces ya saben cualquier duda pregunta inquietud me pueden preguntar a ese correo electrónico listo bueno qué más me hacía falta pregunta todas inquietudes hasta el momento sobre el programa de formación sobre la planeación sobre lo que vamos a hacer sí no no me dejen hablando solo por favor que para mí es triste que me dejen hablando solo listo listo Brian sí pero si abren el micrófono muchísimo más porque yo los escucho y como que se me guste más ameno y no hablar aquí como un monólogo permítame por favor yo ah bueno pero que por el momento no hay nada de preguntas listo muchísimas gracias bueno voy a tomar a lista permítame un momento yo tomo a lista yo los dejo por acá este es el ustedes son qué ficha 22 como digo yo lo mismo acá si saben el número de la ficha de ustedes no creo que es 224 224 es el tenerlo bien presente porque ese es como institución educativa yo soy de sexto uno yo soy de sexto dos aquí también la estoy buscando ya la voy a encontrar también vamos a ver quién la encuentra primero va a ser la carrera no pero el internet aquí como que no o mi correo sé que no así vamos a ver 224 2221 2221 listo este marzo 5 marzo 5 listo entonces porfa vamos a tomar asistencia una vez para que arranqueamos me colocan el nombre completo de ustedes en chat yo de una vez lo voy pasando aquí para tenerlo porfa me colocan el nombre completo de ustedes en el chat para tomar asistencia un saludo Gracias. Julián Camilo, Nicole, Elvin, Julián y Jelson. Listo. Entonces, eso es... Ah, bueno, ya llegó Brian. Entonces, esos son los que están en este momento. Bueno, entonces, ahorita sí. Vamos a... A mí me encanta... Yo no sé si es porque soy muy regalado, porque soy muy buena gente. A mí me encanta regalar décimas. Entonces, empecemos a regalar décimas con lo siguiente. Cualquier participación de ustedes son décimas. Entonces, ustedes décimas para lo que necesiten. Si necesitan para la evaluación de conocimiento, si necesitan para una... Janel David. Listo. Será Janel David. ¿Y qué apellido es Janel David? David. Ah, listo. Sí, listo. Este también, sí, yo lo... Este sí, en apartado, fue que vi el apellido de David. Y en Boyacá es muy popular el apellido Santiago. Santiago también es un apellido allá en Boyacá. Y también había otro nombre que era un apellido. Bueno, no me acuerdo en el momento, había uno. Ricardo. Ricardo es un apellido. También, sí, Ricardo también es un apellido. Listo, listo, Janel. Bueno, muchas gracias. Ahorita sí. Bueno, arrancamos en materia. Ahorita sí vamos. No llegó nadie más. Listo. Voy a cerrar el chat. Si alguien me escribe en el chat, por favor, me avisan. Voy a cerrar el chat. Voy a cerrar también aquí participantes. Y me va a quedar acá chiquito para poder cerrar mi pantalla. Me avisan si hay algo. Bueno, por una décima. Por favor, ¿quién me ayuda a leer este? La presentación. Gracias, doctor. Lo he visto. Muchas gracias, Rayan. Bueno, presentación. Estimado aprendiz. En nuestra vida cotidiana nos enfrentamos a situaciones problemáticas, problemáticas, problemáticas. No sé si está bien copiado o... Sí, problemáticas. Sí, problemáticas. Donde resolverlas quiere utilizar... Resolver requiere utilizar razonamiento cuantitativo. Con el momento usamos las matemáticas para hacer todo tipo de cuentas. Al pagar servicios públicos, estimar los gastos de unas vacaciones, calcular la nota definitiva en una asignatura o liquidar los intereses de un préstamo. La matemática es una ciencia básica del conocimiento que ayuda a dar solución a esos interrogantes por medio de un planteamiento y análisis del problema. Además, adquirir dominio de esta competencia le genera beneficios tales como desarrollo del planteamiento analítico crítico, fundamental para la toma de decisiones, mejorar la habilidad mental y mejorar los procesos de investigación y profundización del conocimiento. Por lo anterior, esperamos que aproveche las actividades propuestas en esta guía de aprendizaje para fortalecer sus conocimientos de manera autónoma y así aplicarlas en actividades que le demanden en la... en la programación de SOCO, con un desempeño idóneo en el mundo laboral, dando cumplimiento a estándares y protocolos técnicos. Así mismo, le invitamos a que participe de manera activa y colaborativa, generando diferentes opiniones que permitan alcanzar sus conocimientos en mejora de su proceso formativo. Listo. Muchas gracias, Brian. Le voy a colocar aquí la décima para que la utilice cuando usted lo necesite. Aquí les dejo una frase. Listo, profe, gracias. A usted, muchísimas gracias. Aquí les dejo una frase. Este señor, que de pronto es muy conocido por algunos, Dijo algo muy cierto. Y se aplica en todos los ámbitos de la vida, no solamente para razonar cuantitativamente, sino que aplica para el que es mecánico, aplica para el que trabaja en ventas, aplica para el que es empresario, aplica para el que es economista, aplica para cualquiera. El genio se hace con un solo por ciento de talento. Hay personas que van a entrar solamente a razonar cuantitativamente, hay personas que la cogen en el aire, y como les decía, ahorita, eso no lo hacen con la izquierda, con la derecha, y hasta de espaldas hacen las operaciones matemáticas. Pero hay una gran dificultad. Hay un noventa, el uno por ciento es de talento, pero el noventa y nueve por ciento es de trabajo. Aquella persona que a punta de trabajo consigue las cosas, aprende y realiza sus quehaceres, por lo regular se vuelve más rápido un genio. ¿Por qué razón? Hagamos un ejemplo muy cotidiano para los que les gusta el fútbol, pues aquí hay varios hombres, pero sí, me imagino en este momento este ejemplo que me pasa a mí, porque yo analizo mucho a futbolistas, me encanta, está bueno, no les he contado, antes les he contado mi nombre. Ah, bueno, hagamos una votación, porfa, hagamos una votación a ver quién de pronto, quién de pronto va a hacer la primera votación. ¿Ustedes quién creen que soy yo? Soy matemático, bueno, les cuento de anticipación, estoy aquí porque me encantan las matemáticas, o sea, soy un fascinado de las matemáticas, y me encantan las matemáticas, y me encanta razonar cuantitativamente, entonces por eso yo estoy acá. Pero entonces, ¿qué soy yo? Yo soy un matemático puro, soy un licenciado de matemáticas, soy, ¿qué más? Soy un ingeniero, soy un economista, soy un administrador de empresas, soy un contador, o soy un aparecido que está aquí, lo colocaron ahí como por descarte o por descarche, lo colocaron ahí hasta aparecido ahí, para que les den razonar cuantitativamente. Por favor, abren el micrófono y me cuentan, ¿qué creen que soy yo para qué? A ver, ¿quién le da, quién acierta? Yo digo que soy un ingeniero. Usted dice que es un ingeniero. En algo, pero es ingeniero, que si le gusta la matemática, normalmente son, o matemáticos puros, pues que le gustan, o son ingenieros, aunque también puede haber algo ahí de, ¿cómo lo digo? Digamos que voy por esas dos más fáciles. No, pero una, si es abarcar, abarcar el 90%, si no. Bueno, me voy por ingeniero entonces. Por ingeniero. ¿Alguna ingeniería? Sí, bueno, sí, no le voy a preguntar específicamente, porque sé que hay muchísima área de ingeniería. El TIC dice que economista. ¿Quién más? ¿Quién dice más? Físico. Físico. Ah, también es otra, claro, un físico. También. ¿Y quién dijo Juan Camilo? Ah, por Ian Camilo. Sí, señor. Listo. ¿Quién más? Por el chat. ¿Tienen pena hablar? Por el chat los escucho. Bueno, los leo. No los escucho, por el chat los leo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Ninguno más? No, ustedes me van a dejar solo. Así como triste ya, tengo una, me está volviendo ya, ingeniero contable. Ahí puede ver, también, pues. Bueno, entonces, soy ingeniero de sistemas, no sé, ahorita yo les, bien, no me están poniendo cuidado, yo ahorita les di, estaba con otro, al igual que ustedes, en específica, por las tardes, precisamente, ahorita en la tarde, tengo, tengo formación con ellos, y estoy también en específica, entonces, soy ingeniero de sistemas, y enamorado de las matemáticas, me encanta, es otra de mis pasiones, y por qué también les quería contar eso, porque, esa es una de mis pasiones, la otra pasión, son los deportes, a mí me encanta el deporte, me encanta, pues, practicarlos, ojalá los practicar a diario, pero no tengo el tiempo, y no tengo la forma de practicar a diario, pero, de practicarlos, me encanta en la natación, me encanta el ping-pong, me encanta el ciclismo, cuando lo puedo, ese es el que, el que practico, pero me encanta el ping-pong, el ciclismo, y la natación, porque, pues, viví durante 17 años, en, en la ribera del río Magdalena, entonces, me encanta esa natación, por ahí me bañaba, y en el río Magdalena, y, todos mis paseos, eran para allá, el paseo de río, entonces, por eso, me encanta la natación, el ping-pong, en la institución educativa, y, por un amigo, y por un primo, que jugamos mucho ping-pong, por eso me encanta el ping-pong, pero también me encanta el fútbol, el baloncesto, pues, practicarlos, aunque el fútbol casi ya no, porque el fútbol es muy brusco, y ya como que me volví muy delicado yo, entonces, ya no practico tanto el fútbol, por esa brusquedad, entonces, lo dejé como apartecito, y, y otros deportes, pero me encantan los deportes, ¿y qué más? No, eso, prácticamente, como para contarles un poquito más de, de lo mío, bueno, entonces, lo que les estaba comentando, el ejemplo, qué pena que me fui, me fui para otra parte, hemos conocido, jugadores de fútbol, con 16, 17, 18 años, que, mejor dicho, pero no los veo en el primer año, que los, que todo el mundo está impresionado, ahí dice, no, este, va a ser el próximo, mejor jugador del mundo, y va a llevar a la selección Colombia, a ser campeona del mundo, y va a jugar en el Real Madrid, en el Barcelona, o ahorita el City, que está imparable, no, este, mejor dicho, es, se espera todo de él, o sea, tiene un talento, eso, lo que se llama, talento innato, impresionante, porque eso, desde, desde jovencítico, ya la estaba rompiendo, pero pasan, tres años después, y a muchos de esos, que veíamos de esa manera, desaparecen, se fueron, se perdieron, no los volvimos a ver, o sea, totalmente, eh, se fueron, no más, o simplemente, se quedaron en un equipo chico, o sea, lo que se pintaba, para que fueran campeones del mundo, se quedaron en un equipo chico, y ahí murieron, entonces, precisamente, ahí es donde viene, lo de esta frase, eh, aquellas personas, pues, que tienen ese talento innato, para razonar cuantitativamente, también les pido el favor, de que, de que trabajen, o sea, de que hagan las actividades, y que las envían bien juiciosos, lo mismo, para que tienen, ese talento, para la programación, también, que, que trabajen, que no se quede, porque tiene el talento, entonces, eh, solamente, eh, ya, o sea, comprendí lo que usted, lo que usted está explicando, y ya, pero no, la evidencia es muy regular, o ni manda la evidencia, no, pero es que yo ya sé cómo se hace eso, pero, pero para qué mando la evidencia, si yo ya sé, ¿no? También se necesita el trabajo, para poder, eh, fortalecer eso, que ya tiene, pues adelantado, que ya tiene talento, para poder, eh, fortalecer muchísimo más, listo, para que ya, eh, estén, como dice, por la noche, a otro nivel. Bueno, entonces, por favor, tened muy presente, esa frasecita. ¿Quién me ayuda, con la reflexión inicial? Ahorita, estamos en materia, eh, no voy a colocar este, ah, bueno, porfa, eh, las cositas que yo les pregunten, este, por ejemplo, que sigue, eh, exactamente, ese es un, ¿por qué razón? Eh, no vamos a entrar en detalles, Brian, pero ¿por qué razón? es una gran justificación, porque Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, han estado en el top, durante, trece años, prácticamente, ellos, hay, hay algunos jugadores, que le han venido a pelear, y que les han ganado el balón de oro, o que les han ganado como mejores jugadores, pero vienen una vez, y se van. Este año, la pelea fue con este jugador, pero el año en tanto es con otro, y el año en tanto es con otro, pero siempre los que están ahí arriba, siempre han sido los mismos prácticamente, que no siempre se lo ganan, pero de los trece, o catorce premios, se han ganado, si no estoy mal, ya llevan como diez, once, once, doce, es precisamente eso, ellos tienen un talento innato, pero a punta de trabajo, y de disciplina, como lo dice Brian, están donde están, y han permanecido, donde han permanecido, es que lo duro es no llegar, lo duro es mantenerse, esto, bueno, pero dejemos ese ahí, porque necesitamos avanzar, ya seamos aquí una hora introductoria, pero por favor, lo que les iba a comentar, vamos a hacer dos actividades, esas actividades son muy famosas, y muy, y se encuentran con mucha facilidad en la red, pero yo quiero que por favor dejemos, aparte en este momento, a San Google, no vamos a consultar la respuesta, la idea es que, vamos a pensarla nosotros, nosotros vamos a tratar de nosotros, razonar cuantitativamente, aquí es donde comienza, a usted, al yo con yo, tenga presente, que yo no voy a ser un fiscalizador, y yo no, yo no me voy a concentrar, a ver si usted, es el que está pensando, usted, es el que hizo, la evidencia, usted, usted, no, yo no me voy a concentrar en eso, yo creo en usted, en su necesidad, yo creo en su responsabilidad, y espero que usted, en el yo con yo, realice todo con, con total transparencia, y que lo haga usted, si no lo logra terminar, pues me repito, pida ayuda, pero que esa ayuda sea, que le explique, cómo hacerlo, no que se lo haga, si le cogen el lápiz, si le cogen el computador, o si le mandan el archivo, no lo abra, y dígale, y dígale por favor, muchas gracias, yo necesito una explicación, ¿me puede explicar? No, es que estoy ya, o mire, es que es tan fácil, mire, yo se lo hago acá, no me dedico, ah, bueno, no, gracias, lo que necesito es una explicación, para poder aprender, ya, muchísimas gracias, reciban ese, entre comillas, ayuda, porque eso no es ayuda, eso los está, los sigue frustrando, porque si, si, si la primera temática, lo hacen ustedes, y ahí para arriba, es donde empiezan a tener la falencia, así, llega la frustración más adelante, porque realmente, no lo pueden hacer ustedes, eso aplica en cualquier ámbito de la vida, en cualquiera, lo mismo cuando estén codificando, que esa codificación, que esa programación, la hizo usted, esto fue en mío, esto nadie me lo, nadie me lo pasó, nadie me lo, nadie me lo hizo, esto es mío, no está funcionando, no compila, no importa, pero es mío, no sirve, pero es mío, entonces, entonces, sí, exactamente, en esta parte, razonar cuantitativamente, Julio, en YouTube, ayuda mucho, exactamente, pero, solamente consultémoslo, en, en un momento, pues, que necesitemos de, de acoso, pero la idea, es que comprendamos los temas, desde acá, o sea, mi compromiso, es que ustedes lo comprendan, desde acá, si no lo comprenden, desde acá, yo también les mando, eh, cositas, para que, para que lo, lo, lo puedan resolver, puedan resolver esas dudas, pero, la idea es que aquí, y como lo resuelven aquí, haciendo la actividad acá, esto, esto es lo que les quería decir, y volví, me desvié como un poquitico, eh, no me busquen, por favor, los ejercicios, que les voy a mostrar acá, por favor, no me los busquen, eh, en, en Google, en Google, en YouTube, en cualquiera de esas, sino que, vamos a pensarlo, vamos a comenzar a leer, vamos a comenzar a razonar cuantitativamente, y háganlo con usted, listo, por favor, no me vayan a colocar la respuesta todavía, en el chat, y me vayan a ver el micrófono, voy a dar, cinco minutos, para que, ustedes logren pensar, logren razonar, y me den la respuesta, pero dentro de cinco minutos, cuando yo se la solicite, listo, cuando yo le solicite la respuesta, la de ustedes, eh, tenganla ya copiada, y en el chat, que yo cuando les diga, listo, ya me pueden compartir las respuestas, antes darle un enter, y ya, tenganla ya copiada, pero sin darle, sin darle enter, eh, pero que la hagan ustedes, listo, así, así no, así no esté acertada, pero que la hagan ustedes, bueno, ahorita sí, entonces vamos, ¿quién me lo aporta, eh, con esta? Uno, si quiero una décima, para la evidencia, para el examen, el conocimiento, ojalá parte de Brian Esteban, y Quita Hernández, si hay otro, por favor, yo le ayudo, yo le ayudo con nada, listo, gracias, Juan Camilo, ¿cierto? Juan Camilo Mesa, ah, Julián Camilo Mesa, ¿cierto? Roberto, le voy desde el 3.1, ¿qué? Sí, por favor, desde el 3.1, 3.1, actividades de reflexión inicial, apreciado aprendiz, para la sensibilidad, para sensibilizarnos, sobre la importancia, de las matemáticas, y el razonamiento, cuantitativo, matitativo, realizaremos la lectura, de un fragmento, tomado del libro, el hombre que calculaba, de Malva, Tahan, y responderemos, las preguntas sugeridas, al final de la lectura, el problema, de los 35 camellos, el calculador, Beremis, y su compañero, Hanak, se encontraban, viajando por el desierto, en un solo camello, cuando se encontraron, con tres hombres, que discutían, acaloradamente, sobre una herencia, el calculador, interesado, en el problema, se detuvo a hablar, con los hombres, quienes explicaron, somos hermanos, dijo el más viejo, y recibimos, como herencia, esos 35 camellos, según la expresa, según la expresa, voluntad, de nuestro padre, de hoy, yo recibir la mitad, mi hermano, Hamet, Namir, una tercera parte, y Harin, el más joven, una novena parte, no sabemos, sin embargo, como dividir, de esa manera, 35 camellos, y a cada división, protestan, los otros dos, pues la mitad, de 35, es 17 y medio, como, allá, la tercera parte, de la novena, parte de 35, si tampoco, son exactas, las divisiones, rápidamente, Beremis, propuso una solución, explicó, que podría hacerse, hacer perfectamente, la división, para dejar a todos, conformes, anunció, que todos, incluidos, el mismo, y compañero, Hanak, saldrían favorecidos, el problema, como hizo Beremis, para resolver, este problema, repartiendo los camellos, exactamente, como se establecía, el testamento, del padre, de los hombres, listo, Julián, Camilo, muchísimas gracias, ya le coloqué, la décima, para, para lo que usted, necesite, muchas gracias, dos, ahí, listo, si sigue participando, claro, el día de ayer, el otro grupo, uno que, se llevó, seis décimas, con todas las participaciones, que eso, todo depende de ustedes, por eso yo, no sé si soy regalado, soy buena gente, pero, me encanta regalar décimas, bueno, aquí tenemos un problema, tenemos, a, unos hermanos, que están peleando, por una herencia, tenemos a un manchismodo, que iba pasando, y se, y se metió en el cuento, entonces, vamos a pensar, en la solución, y vamos a dar, cinco minutos, en este momento, son las ocho y treinta y dos, a las ocho y treinta y siete, minutos exactos, les voy a preguntar, su respuesta, no me la hayan acopiado, en el chat, todavía, ni ahora, ni ahora, en el micrófono, y ya lo vamos a debatir, listo, entonces, por favor, cinco minuticos, rayen, piensen, y tenganlo ahí, y ya les pregunto, la solución a cada uno, para que lo vayamos haciendo, listo, la solución a cada uno, para que lo vayamos, nuevamente, la solución a cada uno, убes, nuevamente, y ya los fusiones, ya los Welcomees, Gracias. 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 Claro. Pues yo estoy mirando el problema. Primero lo hice con lo de los, pensando lo de los 35 para analizarlo bien. Gracias. Gracias. Después lo que hice fue, como supuestamente Beremis va en un camello con un compañero y supuestamente segundo que nos dice al final, a lo último antes de la pregunta, que él también se beneficiaría y el compañero se beneficiaría de ello. Pensé que, en punto, sumando el camello que ellos tienen, eh, sería, entonces, sacarle la mitad a 36, y ya serían 36 camellos en total, sería sacar la mitad a 36, eh, dividirlo por esa parte que sale, eh, 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 sería la división de 36, que sería, no me olvido, eh, eh, serían 18, ya me acuerdo de que no, ya ahí dividirlo en 3, que serían 6, y ahí dividirlo en 9, que sería, saldría como 0. algo, pero si normalmente si uno lo redondea es 1, sería como 0.65. Y si lo redondeamos es 1, o, como supuestamente el compañero del, pues ese sería una solución, que yo pensé en la otra, que yo pensé sería, con 34, porque si su compañero se, el compañero se beneficiaría, se beneficia de ello, es como que ellos se estuvieran cobrándole por, por dirselo, exactamente, pues, como dirselo bien. Sí, porque nadie es una gratis. Ajá, 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 entonces pensé que, pues, yo les doy un, denme un camellos y yo les resuelvo el problema, por decirlo así, ya sería con 34, que la mitad sería en 17, que la tercera parte sería, que la tercera parte sería, eso era como 5.6, que si lo redondeamos da 6, y la novena parte, que sería 0.629, que si lo redondeamos, aunque eso no me puede redondear ahí, creo, sería como que uno para el último. Sí. No estoy muy seguro, pero puede ser otra solución. Listo, Brian, muchísimo. Eso es lo que me estoy pensando. Listo, ahí le coloqué la décima por la participación. Aquí tengo el de Brian Vélez también, ojalá me lo pueda abrir el micrófono y me lo explica, por favor. Brian Vélez. No tenemos a Brian Vélez, listo. Bueno, entonces, Brian. Ah, bueno. Listo. Vale, tranquilo, Brian. Él dice que son 36 camellos, uno le pertenece, al primero le pertenece el 18, que es la mitad de 36, luego divide 36 en 3 para sacar la tercera parte, o sea, que da 12. Ya llamamos 18 y 12, 30. Y el resto es para el menor, o sea, los otros 5. Eso es lo que le entiendo, ¿cierto, Brian? Por favor, me confirman eso. 18 para el mayor, 12 para el intermedio, y 5 para el menor. Los demás compañeros, por favor, me comparten su apreciación ahí en el chat, o abren el micrófono y me lo explican. Ya a Brian también le coloco la décima por la participación. Brian, Brian. Profe, como lo ve Brian Vélez, tiene pues cierto sentido. Pero, pues, asumiendo, pues, que en el problema toca asumir cosas y toca asumir que el otro también hace parte. Asumiendo, pues, que el otro también se cuenta, pues, en la herencia como tal. Sí. Entonces, ¿cómo le quedaría, cómo quedaría el chico, o cómo lo hizo? No, he pensado también en ese 36. Porque es que 35, profe, pues, todo número se puede partir en pedacitos, 35, ¿cierto? Y un camello también hace parte de la mitad y se hace la salvo. Y un camello también, por eso. 35 se puede partir en 35 partes, ¿cierto? Sí. Y si sacamos la mitad, pues, obviamente quedan 17.5 partecitas de 35, ¿cierto? Sí. 35, sí, sobre 17. Y a 17.5, 17.5. Es que ahí está el problema, profe, es que con el números. Yo le he sumado también al 36, puse con 35. Tocaría, es que, no sé, eso toca asumirle muchos deportes, profe. Eso, tiene que tomar una decisión. Tome su decisión, yo me voy por esta y la sustento por esta forma. No, yo me voy con el del 36 también, profe, como más parecida a la de Brian. A la de Brian. Listo, o sea, al 36. Sí, sí, con 35. ¿Cuánto le tocaría el mayor, al intermedio y al menor? Sí, la mitad, pues, esa que dijo Brian, la mitad, 18. ¿Cierto? En la tercera parte, pues, 12. Sí. Y ya el resto. Y el resto para el menor. Más coherente eso. Listo. Vale, muchísimas gracias. Y ya le hemos... ¿Señor? Le tengo una respuesta en el chat. ¿Se explica, por favor? Jensin. Sí, Jensin. Sí. Yo creo que al mayor le tocaría 17.5. Al del medio le tocaría 11.6. Al mayor le tocaría... Ay, chíme, ¿qué? Sí. Le tocaría 3.8. Y al bajar y a su compañero le tocaría el resto. ¿Y cuánto sería ese resto? Voy. Háganle, tranquilo. Le tocaría 2.1. Dos puntos. O sea, le tocaría 2 camellos y una cola. La partidita de la cola o una pata. Algo así. Sí, listo. Algo así. Listo, Jensi. Ya le coloqué la décima por la participación. Muchas gracias. Bueno. Entonces, ¿alguno más? Señor. Sí, profe. Yo lo había pensado de otra manera. Listo, ya lo escuchamos. Pero así como dijo Brian, pues ya me cambió la idea. Como dijo Brian Vélez, ya me la cambió. Pero yo lo hice con 34. Es mi día. Perdón un momentico, Jensi. Yo le interrumpo. Precisamente yo por eso quería que lo que se hagan en los 5 minutos y me la mandaran. Para que no se sesgaran. Eso era lo que yo quería. Precisamente lo que yo quería. Que no fueran a estar sesgados. Porque es que no estamos... Yo no estoy calificando cuál es la respuesta correcta. No, estamos dando nuestra opinión. Estamos pensando. Estamos razonando. La respuesta correcta todavía no. Si la dan, pues fenomenal. Pero si no, es lo que ustedes pensaron. Entonces, por favor. Esto, pues, le digo. No aplica solamente para razonar cuantitativamente. Sino para también cuando ustedes estén codificando. Hay algo. Hay una regla muy general. Nosotros los que somos codificadores de software. Para los que somos programadores. Hay una regla muy general. Y por favor, tenga la línea en cuenta. El mismo problema que se le da. Digamos que a 30 técnicos de programación de software vamos a tener 30 respuestas o 30 codificaciones totalmente diferentes. Entonces, por favor, no se me vayan a sesgar. Concéntrense en lo suyo. Concéntrense en lo que ustedes están haciendo. Plantíen sus ideas. Todo lo que ustedes tengan. Plantíenlo en Taiwai como ustedes lo están pensando. Que si eso no compila. Si eso no sirve. Si eso no funciona. Pero por lo menos va a ir avanzando. Porque usted planteó sus ideas. Pero apenas le dicen. No, es que lo puede hacer de esta manera. Porque como usted lo pensó fue así. Y no era sino que era de aquí. Entonces, usted va a organizar sus ideas y va a comenzar a aprender. Ahí es donde aprende. Porque ya como peinó de una manera. Pero no le dio. Y le están explicando que de otra manera tiene una mejor solución. Pero lo va a ir a codificar a usted. No es que le pasen el código. Entonces, ahí es donde aprendemos. Listo. Entonces, por favor. Yo por eso les decía. Téngalo ahí. No lo compartan. Porque yo sabía que eso era sesgar al compañero. Lo que le sucedió de pronto un poquitico a Janet. Quedó un poquitico sesgada con las respuestas de los compañeros. Y yo por eso quería que de una vez me lo compartieran. Cuando estuviera bueno o malo. Lo que quisiera. Estamos en familia. Cero bullying. Cero lo que sea. Por ejemplo, aquí el compañero me dijo. El de Yeltsin. Es una posibilidad. Y esa era la posibilidad de dividirlo. Primero le toca 17 y partamos a la mitad un camello. Y hagamos el asado. Y veremos qué hacemos con él. Y al otro que le toca. ¿Cuánto? 3.8 o 4.1. Lo que le haya dado. Entonces le toca el camello completo. Y le toca una parte de la cola. Listo. Es una manera de pensarlo. Esa es la manera de pensarlo. Esa es una vertiente. Entonces, por favor, no se me sesguen. Hagan las cosas ustedes. Eso sirve para todo. Y más ahorita en codificación. No hay una manera de programar. Si ustedes tratan de copiar del compañero. Y no sé cómo es que lo está haciendo. Y por qué lo tiene tan distinto. Yo me recopio. Me ordeno lo que está como mejor. Eso hace que ustedes no piensen. Eso hace precisamente que ustedes no aprendan. Codifíquenlo usted. Prústrese usted. Expresese usted. Y de la que se aprenden. Listo. ¿Qué pena? Ahí que interrumpí a Janet. Ahorita sí. ¿Por qué? No, no. No, no. Pero, además, además, eso que usted acaba de decir. Es verdad. Uno se pone a leer otras cosas y, ¿qué opinión? Es de ser firme. Bueno, veamos. Entonces, yo cogí el 34. Porque yo ahí tuve claro que tenía que coger un número par. Para poder dividir en dos. Y que me diera un camello completo. Porque los camellos están vivos, ¿cierto? Entonces, cogí el 34. Lo dividí en dos. Y me dio 17. Que serían los camellos que le tocan al hijo mayor. Yo, después, cogí el mismo 34. Lo dividí en tres. Y me dio 11.33. Pero ahí, pues, cogí la unidad entera. Cogí 11. O sea, que al segundo le tocan 11 camellos. Sí. Y al tercero, pues, los mismos 34. Dividido 9. Y me dio 3.77. Pero entonces lo aproximé a 4. Entonces, dije que al tercero le tocaban 4. ¿Cierto? Sí. La suma de todo eso da 32. Sí. Entonces, como de 32 a 35 quedan 3. Pues, le diría un camello a cada otro. Entonces, finalmente, el primero quedó con 18 camellos. El segundo con 12 camellos. Y el último con 5 camellos. Ahí da 35. Ahí lo que me faltó es que no tuve en cuenta que en el enunciado dice que todos se van a beneficiar. Entonces, ahí fue cuando yo dije, ah, es como la hizo Brian porque, pues, ahí solamente se están beneficiando los hermanos porque los asesores no tuvieron ningún beneficio. Pero sí, así me dio completica la unidad. Listo. Listo. Muchísimas gracias. Y esa es otra forma de pensarlo. También, mire que ella lo comprendió y ahí repartió bien la herencia. Que en ese momento, pues, dejó negriado el chismoso que metió. Pero es otra forma de pensarlo. Ahí no le dio ningún beneficio. Pero esa es. Es también. Mire que lo pensé de manera diferente. Kevin, lo escuchamos. Kevin García. Kevin tiene micrófono. No, listo. Entonces, Kevin dice que suma. O sea, Kevin también dice que el. Que Berenice. Audífono Bluetooth. Exacto, ya a ver si lo escuchamos. Porque ahí me escucho. Claro, perfectamente. Con toda la energía. Sí. Al. Sí, bien, claro. No, pues, yo me uno al de Brian, por lo que yo también sumé el camello que llevaban los viajeros. Entonces, lo que hice fue vivir por la tercera parte y la novena parte. Y la tercera parte me dio como 12, creo. Pero yo ratifico a esto. Vale, tranquilo. Bueno, la novena parte me dio 4. 36 dividido 3, me dio 2. Entonces, sumé 12 más 4. Tranquilo, tranquilo que nosotros lo esperamos. Señor, lo escucho mientras, mientras resuelve Kevin. Dígame. ¿Con quién hablo? Con Mauro. Mauricio Julgarín. Sí, señor. Sí, señor. Ahí lo que el calculador observó fue que la herencia no fue totalmente compartida. O sea, quedó faltando un dieciochoavo, una dieciochoavo parte de la herencia para repartir. Eso fue lo que el calculador observó y lo único que hizo fue como aproximarlo a un número compuesto que fuera divisible por las partes, pues, que estaban ahí en la herencia mencionadas para que los cálculos se hicieran más fácil. Entonces, él vio que le sobraba y por eso fue que al final no, pues, salió ganando otro camello. Y entonces, usted cómo lo, o sea, cuánto le tocó al mayor, al intermedio y al menor? ¿Cómo lo resolvió? No, al menor le tocan 18. Al menor. Al que le toca la mitad le tocan 18. O sea, la tercera parte le tocan 12 y la novena parte le tocan, le tocan 4 para un total de 35, de 34. Y ya tomaron los otros dos camellos porque, pues, eso fue repartido equitativamente, todos ganan. Ah, ya, el Beremidis lo que le ganó fue el otro camello y llegó con uno y salió con dos. O sea, ya no iba montado los dos el mismo camello, sino que ya salió montado el otro también. Listo, Mauricio, muchísimas gracias. Y le coloqué la décima suya. Yo creo, yo puedo dar una conclusión. Señor, dígame. Analizando todos los comentarios de todos los compañeros, yo creo que usted dio la respuesta ahorita. Yo creo que usted ahorita cuando dijo el ejemplo de la programación, que todo tiene una solución diferente. Yo creo que la conclusión de este problema es que tiene muchas respuestas, según el punto de vista, como uno lo vea. Eso se llama a razonar cuantitativamente. Entonces, se puede analizar de todas formas y todas tienen la razón porque se puede ver desde el punto de vista de 36, de 34, que el otro quedó con dos. O pueden repartir los 34 y hacer una fiesta con uno y el otro quedó con uno. O sea, entonces yo creo que esa es la conclusión. Yo creo que ese problema es para uno pensar y hacer cuenta que todo depende del punto de vista como uno lo vea. Pues muchas cosas, pues hay cosas que sí están exactas, pero otras que es dependiendo del punto de vista de la persona. Y en este caso yo creo que aplicaría eso, como el ejemplo que usted dijo de la programación. Listo. Muchísimas gracias, Julián. Bueno, ya vamos a mirar eso, ya la vamos a mirar. Y también aplica para la programación. Alistón. ¿Puedo terminar? Sí. Pues la solución básicamente es como encontrar un número par para poder dividirlo bien. Sí. ¿Y qué número par cogió usted? ¿34, 36? ¿Cómo lo hizo? Yo aprovechó con 36 también, ya que había tomado el del viajero. Sí. O sea, él lo colocara en ese lugar también. Entonces, lo mismo que hizo Brian, lo hice yo. Sí. Entonces, como que el sume 18 al 12, que el total es 22 y más cuantos serían 36. Sí. Y entonces, ¿qué le tocaba? Perdón, pero. Ah, ahí está. Sí, diga. Pero, pero yo creo que es un... Tranquilo. Listo. No, pero yo ya le cogí la idea más o menos de lo que usted me quiere decir. Ya le coloqué la décima suya. ¿Listo, Kevin? Muchas gracias. Ahorita sí terminemos. El último. Dale. Nicole, explíquenos, por favor, al suyo. Ya terminamos este ejercicio y pasamos para el próximo. Por favor, Nicole, abre el micrófono y me lo comenta. Y una vez le coloco la décima. Sí, abre el micrófono. Ay, pues, profe. Sí. Pues yo cogí 34 camellos. Sí. Pues yo digo que el mayor le tocarían 18, al del medio 12 y al menor 4. Pero, o sea, ahí me quedo que porque el último viajero le tocaría o no, porque yo le sumé el 35, ¿sí me entiendes? Sí. ¿Y cómo hizo la división para que de 34 al mayor le tocaran 18? O sea, dividí la mitad, la mitad de 34 y al medio 18. Después dividí la tercera parte de 34 y al medio 12. Después dividí la novena parte de 34 y al medio 4. Entonces, ahí no son dos camellos, sino un camello. O sea, yo digo que el viajero le toca un camello. Sí. Ah, ok. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Ahorita corregimos a Nicole, porque la dividir en 2, 14 sería 17. Entonces, para que ahí vaya corrigiendo la operación. Bueno, ya la voy a colocar aquí la décima Nicole, muchísimas gracias. La tiene. Bueno, entonces, ahorita sí. Para responderle lo de Juan Camilo, es muy acertado. Hay muchas formas de hacerlo. Lógicamente, hay una o varias que cumplen con todos los requisitos. Para esta operación, para este ejercicio, voy a nuevamente a cerrar todo, por favor. Si alguien me escribe o levanta la mano, me avisa, no abre el micrófono y una vez voy a cerrar aquí todo. Bueno, para este problema, decía, hay que cumplir varias condiciones. Las opciones que ustedes me dieron, como decía Juan Camilo también, o Julián Camilo, de pena si estoy pronunciando mal, parece que es Julián Camilo, sí, Julián Camilo. Todas las soluciones, pues, tienen algo de cierto. Pero hay una que es la que más satisface a lo que se le está solicitando. Bueno, precisamente, eso es solucionar problemas de razonamiento cuantitativo. Cuando abarcamos y damos solución a todo lo que nos están pidiendo. Aquí dice que son 35 camellos los de la herencia. Hay tres hermanos. A cada uno le toca una parte diferente. Y además, al final, pues, dice que Beremis con su compañero van a salir favorecidos. Entonces, lo que hace Beremis, pues, para contárselo acá y lo pueden analizar ustedes allá, es para el que dijo que Beremis colocaba su camello en la herencia, listo. Por ahí arrancaron bien. Son 36 camellos con los que hay que trabajar. Beremis lo que hizo fue colocar su camello en la herencia. Luego, Beremis pensó, antes de irse a meter de chismoso a la discusión, pues, son 35 camellos. Y yo coloco este, entonces, son la mitad de 36 y 18 para el mayor. La tercera parte, de 36 son 12. Para el intermedio, a llevo 30. Y para el más joven, que es una novena parte, de 36, que es 4, suma 34. Entonces, ellos van a quedar contentos y, además, a mí me va a quedar un camello de esa herencia más el camello que yo había puesto o el que yo traía. Y los dos, tanto su compañero Beremis, pues, van a salir con camello y van a salir favorecidos. Entonces, esa era la respuesta, digamos que esa era la respuesta más acertada, que satisfacía a todo lo que se le planteaba. Pero lo que ustedes plantearon, efectivamente, como decía Julián Camilo, son modos de verlo y son acertados. Pero hay una que es muchísimo más acertada, que era esta. Entonces, muchas felicitaciones. Si no estoy mal, es que me la logró explicar de esta manera. Fue el compañero Mauricio, que me la explicó exactamente de esta manera, aunque varios colocaron el camello en la discusión de la herencia. Y también varios, hasta Beremis y Hanna, que salieron hasta con ganado ahí atrás, porque salieron con dos, tres, cuatro. O otros que fueron muchísimo más allá, que fue de terminar de repartir todos. Hay otras soluciones que me dieron muy coloquiales el día de ayer. Por ejemplo, una compañera dijo que no lo repartía. O sea, que esa herencia no la repartía, sino que los colocaba a producir. Que trabajaran y que no se repartieran eso que ellos poniéndola a producir, pues se iban a multiplicar más, iban a dar muchísimo más que colocándola a poniéndonos a repartir esos camellos en este momento. Mire que es otra forma de pensarlo. Y los que también pensaron, pues, en hacerlo de manera exacta con la división de la calculadora, pues que era que a uno le tocara la cabeza, al otro que le tocara la cola, o que les tocara, pues, así de esa manera. Entonces, muchísimas gracias. Esto era precisamente lo que yo quería que comenzáramos a razonar cuantitativamente. Vamos a hacer el siguiente, porfa. Uno que me ayude, leyendo esta partecita, para la décima, para colocársela. Le ayudo, profe. Desde, estimado aprendiz. Sí, por favor. Estimado aprendiz. Tenga presente que el éxito de esta formación en razonamiento matemático depende del compromiso, responsabilidad e interés con que se asuma. Como se está iniciando un nuevo aprendizaje, es importante generar un ambiente de confianza e interés en el tema. Para iniciar, desarrollaremos las siguientes actividades. Actividades de socialización grupal. Acaba de iniciar un nuevo resultado de aprendizaje y es importante conocer las personas con las cuales se compartirán este espacio. Cada integrante del grupo hará una presentación personal siguiendo las indicaciones dadas por el instructor. Reglas de convivencia. El instructor propondrá reglas básicas de convivencia y serán sometidas a decisión de todo el grupo. Duración de la actividad y aprendizaje, una hora de clase. Listo. Muchísimas gracias. Esta de socialización, no se la voy a solicitar porque yo sé que ustedes ya se han presentado varias veces, ya se conocen. Yo soy el nuevo acá, yo soy el que apareció el día de hoy a complicarle la vida con razonamiento cuantitativo. Entonces, los iré conociendo, los iré por medio de la voz y de la activación. Muchísimas gracias, Mauricio. Qué pena que no le di las gracias. Muchas gracias, Mauricio. Ya le coloqué la décima ahí para tenérsela en cuenta. Entonces, esta socialización no la vamos a revisar porque nos vamos a ir conociendo y además que ustedes ya se han presentado, me imagino que en varias oportunidades con varios instructores, entonces, esta dejémosla así. De las reglas de convivencia, que yo les he venido diciendo desde un inicio, esta ya se las he ido comentando cada vez que me voy acordando, les voy comentando. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué le aumentamos? ¿Qué le quitamos? Los escucho. ¿Sí se acuerdan cuál era una regla de convivencia que les he comentado? Cero bullying. Abran el micrófono cuando tengan una duda, escriban en el chat si tienen una duda y no tienen el micrófono. Avisen, avísenme en porfa, si no veo en el chat, puedo levantar la mano, me avisan. Ser muy honestos y responsables con las evidencias, que la hagan ustedes, así quede regular o quede mal, pero ojalá que sean completas y que sea el total esfuerzo de ustedes por realizarla, que si hay que corregirla, se corrige. Eso, como básicamente esas. ¿Están de acuerdo? ¿Qué más le aumentamos? ¿Qué le quitamos? Cuéntenos. Bueno, al menos el dedito arriba, de que si están de acuerdo, al menos algo. No me di cuenta que si están acá. Listo, gracias, Brian, Nicole, Brian, Elvis. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces estamos bien. Eso. Porfa, si yo les hago una pregunta, me dan una respuesta que yo quedo como activo y será que me desconectí. ¿Y qué? Y queda hablando solo y no hay nadie ahí. Entonces, porfa, me colocan al menos el dedito arriba para saber. Listo, muchas gracias. Vamos a hacer el segundo. Vamos a hacer una amplia de contextualización. Ya saben, nada de buscarlo en Google ni en ninguna parte de la red. Porfa, alguien que me ayude leyendo esto. Profe, si quiere yo. Listo, muchas gracias, Nicole. Actividades de... Ay, queda como un cuadro gris. Se ve un cuadro gris, ya. Listo. Debería que estaba interrumpiendo. Listo, Profe, gracias. Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje. De manera individual, analice y haga uso de razonamiento matemático para dar solución a la siguiente situación. Problema. Argumente y define su respuesta. Finalmente, socialice ante la clase su punto de vista frente a la siguiente pregunta. Duración de la actividad de aprendizaje, 30 minutos de clase. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicole. Ya le colocé aquí su décima. Ya dos décimas también. Igual que Brian, Gita, igual que Mauricio y que Julián Camilo. Ya dos décimas. Kevin Andrés, Yeltsin, Brian y Janet llevan una. Bueno. Entonces, vamos a analizar esta. ¿Ustedes a qué hora toman el descanso, por favor? Ustedes normalmente, ¿cómo manejan el descanso? Para que me comenten. Alguien que me comente cómo manejan el descanso de ustedes, para respetárselo. Pues, Profe, hay veces hasta ahora, hay veces un poco más tarde, antes de las 10, o hay veces a las 10. Ya depende de cómo nos hallamos, digamos, de cuál interesante sea el tema. Listo. Entonces, terminamos este ejercicio. Entonces, le podría dar cinco minuticos, los debatimos y entonces salimos al descanso. ¿Les parece bien? Sí, Profe, está bien. Listo. Listo, muy bien. Entonces, cinco minutos pensando, porfa, pero piénselo. No me van a escribir en echar la respuesta. Téganla ahí en la mente. Y una vez que pasen los cinco minutos, les voy a pedir que me lo copien en el chat para que lo comenzamos a debatir. Listo. Entonces, piénselo. Va a quedar aquí calladito. No les voy a hablar para dejarlos pensar. Y ya nos vemos. Cinco minutos exactos. O cuatro. A las nueve y once. Nueve y doce nos vemos. Gracias. 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 Listo. Nueve y once. Ahorita sí, cuéntenme, porfa, cuál es su respuesta. Me la comentan, porfa, en el chat. Es decir, me la dejan todos ahí en el chat. Listo. Se llena primera internet. Se llena primero el tercer estante. yo les dejé tapando el problema se los deje en gris no me di cuenta si entonces los deje en gris bueno dice yo pienso yo digo que el primer tanque no se llenaría porque tiene una abertura e igual que el segundo en cambio el tercero como hay una abertura el agua automáticamente no va a subir solo entonces el primer el tanque número 3 se llenaría primero el tanque número 3 por esa razón dice entonces el 3 es el que llena primero, quien más ya le coloqué su decima Nicole, muchas gracias ya tiene 3 profe yo diría por ejemplo yo diría que se llenaría primero el 4 porque lo digo porque digamos que el primero y el segundo pues le están pasando el agua al tercero bueno, el tercero se va llenando progresivamente pero como vemos que en el cuarto al final tiene digamos tiene la abertura el 3 no se va a terminar de llenar completamente hasta que el 4 se llene porque el 3 va a quedar digamos casi al límite de llenarse completamente pero como tiene que estar pasándole todavía continuar agua al 4 hasta que se llene entonces se llenaría primero el 4 después el 3 y el 2 y el 1 listo, muy bien muchas gracias Brian ya le coloqué su decima ya lleva 3 quiere más una justificación diferente de la de ellos dos sí señor yo profe si no se llena el 3 no llenaría el 4 entonces a mí me parece que sería primero el número 3 listo, muy bien gracias yo Fernando yo Fernando venga aquí yo Fernando que se me es la primera décima sí señor, lo escucho ok, yo analizando bien yo creo que tomo el punto pues que tú tú Nicole o sea, yo analizando el primer tanque que se llenaría es el 3 ya que el tanque 1, 2, 4 se llenarían pero a la vez le darían paso para que se llenara más rápido tanque 3 que los demás listo, muchas gracias don Elvis ya tiene la primera décima igual que yo Fernando muchas gracias yo considero de pronto con los demás con la mayoría de los muchachos que el 3 porque pues la respuesta del 4 quizás tenga cierta lógica pero yo digo que ahí en el problema no dice que se quede lleno pues constante o sea pero el tanque 3 al caerle agua más rápido de la que le va a salir al 4 él va a alcanzar el nivel máximo así sea que alcance el máximo y se siga mermando un poquito pero es el primero que va a alcanzar el nivel máximo el 3 3 listo muchas gracias alguno una justificación diferente que sea diferente a esas señor lo escucho pues yo digo que 3 cierto pero pero la tengo una condición y es que estoy más o menos ciego yo no veo en el cuadro si el nivel que del tubo que va del 2 al 3 está a la misma altura que del tubo que vas a desembocar en 4 es la misma altura exactamente la misma altura si entonces si se llena primero el 3 si si señor si por un principio de fluidos listo y si no está a la misma altura usted que había dicho si hubiera estado a menor altura se llena primero el 4 porque el agua siempre va a tener va a tender a tener el mismo nivel pero se llena solo hasta donde llega la válvula hasta donde llega la abertura del tubo si listo listo muy bien muchas gracias tanto Mauricio como Julián Camila tienen también tres décimas bueno entonces vamos a dar esto es debatible aquí nos podemos quedar debatiendo los puntos de vista porque como todo hay puntos de vista pero ¿cuál sería la posible respuesta más acertada? sería la siguiente y se les voy a justificar el porqué ¿están viendo mi puntero? por favor me confirman si ven mi puntero con un dedito arriba sí listo dale muchas gracias sí profesor listo muchas gracias ninguno me dijo que ni el 1 ni el 2 yo lo confirmo aquí en el chat que ninguno me haya dicho el 1 no ninguno 2 3 y 4 listo el 1 y el 2 no se van a llenar porque el 1 cuando llegue a este nivel pues va a comenzar a vaciar y comienza el 2 igualmente que el 2 cuando llegue a este nivel va a comenzar a vaciar en el 3 entonces por ese no tenemos ninguna duda hasta el momento ¿cierto? este 3 va a comenzar a llenarse como me dijeron y va a comenzar a llenarse y llega hasta aquí como me dijeron los que se llenaban el 4 primero o bueno cuando llega a este nivel el agua el 3 que es aquí exactamente en la linecita donde lleva el 2 en donde llega el 3 comienza a llenarse el 4 toda el agua que llega del 2 llega al 3 y pasa de este nivel y comienza a llenar el 4 perdón entonces el 3 no se va a llenar primero por esta razón porque como aquí esta abertura está al mismo nivel cuando llega acá comienza a llenarse el 4 ¿qué sucede? cuando el 4 llegue a este nivel y acá a este mismo que está aquí va a comenzar a llenarse ya el 2 el 2 va a comenzar a subir porque ya llegó al mismo nivel de todas y comienza a llenarse el 2 el 2 cuando llegue a este vértice del lado de acá de arriba o sea que cuando ya ha llenado esto llena automáticamente el 4 y el 3 juntos y continúa llenándose el 2 pero entonces la respuesta digamos que más acertada es que se llena al mismo tiempo el 3 y el 4 por esa razón porque cuando llegan a este nivel ambos están medio llenos pero no están llenos comienza a llenarse más el 2 porque ya todos están al mismo nivel y ambos se llenan al mismo tiempo y comienza a llenarse el número 2 entonces aquí nos podemos quedar debatiendo puntos de vista diferentes a ese o como la ven si de pronto si les si les si les cuadra en su cabeza o alguno tiene un punto de vista diferente si profe tiene su lógica si hay le porque no ha participado si tiene micrófono mira aquí la tengo con cero décimo como todos están hablando yo lo escribí por el chat ah se les quedó por el chat no pero pero trate de compartir nuestra organización aquí listo gracias Kaila ¿quién está hablando Nicol? mi profesor tiene su lógica sí sí listo bueno entonces como están de acuerdo con el instructor el instructor buena gente entonces nos vamos para el descanso entonces nos vemos a las son las 9.20 en mi en mi pc no sé si están sincronizados con el mío entonces nos vemos en 20 minutos en mi pc entonces sería las 9.40 entonces nos vemos a las 9.40 muchas gracias 20 minutos y ya volvemos chao gracias 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 Kevin Julieta Nicol gracias 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 bueno vamos a continuar entonces alguien que me colabore sí señor Julián Camilo todo bien están muy buenos ejercicios son están bacanos listo muchísimas gracias gracias pero ahorita sí vamos como el dermatólogo al grano ahorita sí vamos a la parte académica y teórica pero vamos a hacerla también de muy muy dinámicamente para que para que lo vayamos haciendo que me vayan entendiendo de la mejor manera y que porfa me ayude con esta lecturita pequeña ninguno por la décima se me haga el favor o el mismo si quiere alguien que quiera repetir haga le gane de las décimas el mismo una chica no una mujer no lea usted mismo Julián hágale para escuchar la voz para escuchar la voz femenina ah bueno listo hágale pero si usted quiere cañarles con las décimas cuando yo le estoy necesitando y estoy sobrando hágale ninguno me dejaron solo me dejaron solo o es que no han vuelto no profes para es que apenas llegué ah bueno listo si solamente tengo a tres aquí pues que están activos ahora ya Nicola y Julián los otros se me quedan en el descanso yo creo que se quedan fue almorzando y no es Nicola si me hace el favor sí yo le leo entonces actividades de apro ay profe eso apropiación del conocimiento con conceptualización y teorización actividad de contextualización número uno números racionales uno de manera individual consulta el documento en en formato pdf dominado teoría y taller de números racionales que le compa compartirá el instructor por archivo anexo a esta guía donde podrá encontrar la la instrucción teórica en los siguientes temas primero eh razonamiento cuantitativo segundo aritmética básica los números naturales los números enteros los números racionales los números irracionales dos operaciones de números racionales sumas y restas de racionales multiplicación de racionales división de racionales simplificación de racionales dos el instructor el instructor el instructor hará una exposición donde explicará de manera detallada la temática relacionada con los números racionales explicando ejemplos y resolviendo donde dudas e inquietudes tres como evidencia de como evidencia este de este trabajo usted debe estudiar los ejercicios prácticos y relación y realizar el taller práctico que se encontrará en el mismo documento cuatro al finalizar muestre los resultados a sus compañeros para retroalimentar los procesos y resultados obtenidos cinco ajunte la evidencia en el enlace dispuesto para ello en el lms territorio duración de la actividad total cuatro horas distribuidas en dos horas de clase y dos horas autónomas listo muchísimas gracias nicole aquí le coloqué la décima ya lleva cuatro ya se está desbordando bueno muchísimas gracias entonces hoy vamos a estudiar imagínese lo que vamos a hacer hoy vamos a estudiar ocho temas en tanto los vamos a ver cómo nos rinden pero vamos a estudiar los bien esto vamos a hacerlo de la mejor manera entonces vamos a ver los temas que aquí están en pantalla y que les dijo Nicole lo vamos a ver en cuatro horas dos horas de formación directa que son las dos horas que nos quedan el día de hoy más dos horas autónomas que se son la evidencia que ustedes me van a enviar entonces vamos a estar bien juiciosos pero sin estresarse listo no se vayan a estresar que para allá vamos para aprender bueno entonces vamos para acá entonces porfa otro aparte de Nicolo ahorita sí puede ser un caballero que me ayude con esta parte sí ayudo profe dale muchas gracias y competencia relacionar continuamente frente a situaciones susceptibles de ser abordadas de manera matemática en contextos laborales, sociales y personales resultados de aprendizaje identificar situaciones problemáticas asociadas a sus necesidades de contexto aplicando procedimientos matemáticos criterio de evaluación define el problema resolver el acuerdo con las necesidades de su entorno conocimiento del saber números racionales conceptos representaciones y propiedades operaciones aritméticas concepto, procesos, orden de las operaciones y propiedades conocimiento del proceso realizar operaciones y procedimientos matemáticos entre cantidades racionales racionamiento cuantitativo muchas gracias Brian le voy a colocar aquí Brian ya lleva también cuatro décimas muchísimas gracias entonces esto es lo que vamos a estar aprendiendo que fue lo que les mostré a al inicio vamos a a ver aquí vamos a aprender números racionales y operaciones aritméticas vamos a iniciar con una introducción que es racionamiento cuantitativo porfa quien me puede ayudar en este para la otra décima profe yo listo muchas gracias bien pues dice el racionamiento cuantitativo es una valoración de las habilidades matemáticas que debe tener un profesional para desempeñarse en las labores que conciernen a su profesión en términos cuantitativos los contenidos que corresponden a este módulo son denominados genéricos ya que se caracterizan por el hecho de que su aplicación a situaciones cotidianas permite el planteamiento de posiciones críticas y de estrategias adecuadas para la solución de problemas utilizando herramientas matemáticas sigo sigo o no ya no si por favor esta partecita chiquitica ah bueno dice aritmética básica los números naturales los números los números surgieron de la necesidad de contar pertenencias objetos personas etcétera los números naturales se representan con la letra n y su notación de conjuntos es n es igual al subconjunto 1 2 3 etcétera los números enteros estos son conocidos como números deudos dado que nacen como una necesidad de representar deudas se representa por la letra z igual a menos infinito menos 3 menos 2 menos 3 menos 2 menos 1 0 1 2 3 etcétera listo muchas gracias ya le coloqué la décima ya lleva dos décimas de usted listo muchas gracias entonces mire como yo les conté vamos a empezar desde conocer los números naturales los números naturales los números naturales inician desde el 1 2 3 y hacia adelante como digo ahorita ya le hace un poquito eh veo que ya le tiene conocimientos de razonar cuantitativamente matemáticas utilizó terminología muchísimas gracias muy bien y los números enteros fueron creados debido a que eh si no tenían absolutamente nada o sea si si estaban como la como dios los trajo al mundo entonces como se representaba si no tenía nada entonces por eso crearon el 0 pero si además tenía deudas o sea si además debía cosas por eso crearon los números negativos y a esos son los que se le llaman números enteros estos son cositas que yo sé que eh parecen muy obvias pero si yo les hubiera realizado un cuestionario y les hubiera colocado si el 0 es un número natural no sé cuántos me hubiesen dicho que era verdadero entonces al parecer como que son muy obvias pero por eso hay que tenerlas en cuenta y por eso lo estamos eh volviendo a recordar en este momento viene ya eh la parte fuerte ya van ah dejamos las primeras dos temáticas imagínate como fueron de rápido en dos minutos ya acabaron dos temáticas vamos para la tercera que son los números racionales estos números racionales estos números racionales son los que estamos observando por el ejemplo aquí que son estos fraccionarios esos fraccionarios son los que llamamos racionales y esos son los que nos compete estar estudiando muy fuerte el día de hoy y en la próxima formación estos números racionales porque se necesitan mucho ¿por qué razón números racionales se necesitan? porque va a abrir para la eh para la regla de tres para las ecuaciones de primer grado para las eh para la geometría para hallar perímetros áreas todos utilizan números racionales entonces por eso por favor si no entiende de una vez alce la mano denuncie no me deje avanzar de una vez me interrumpe profe otra vez me repite y me explica qué es lo que tengo y cómo es que es el procedimiento listo no me vayan no se vayan a quedar callados que es lo peor que me puede suceder a mí con mi instructor y a ustedes más que todo a ustedes porque eh los estoy formando lo peor es que cuando yo les deje el ejercicio ustedes ven con la con el ejercicio ahí y piensen ¿y ahora qué hago? ese ahora y qué hago es lo más frustrante que puede haber es lo más difícil que puede existir entonces no quiero que lleguen ustedes a que yo les deje un ejercicio y lleguemos a ese punto entonces por favor vamos a colocar nuestro empeño en estas en esta horita y 38 minutos que nos queda para que resolvamos dudas y aprendamos a hacer operaciones con números racionales listo tengo el compromiso de ustedes me colocan por el dedito arriba me ahora en el micrófono ninguno no tengo el compromiso bueno tristemente ninguno me respondió ay si profe varios si ah es que no ah ya es que esta vez en el chat ok no ya tampoco ve no lo vi no vi no me apareció acá listo bueno si me dieron que sí bueno muchísimas gracias la estructura básica de una fracción les voy a decir el numerito que está arriba o el numerito que está abajo una vez o puede que al inicio le diga no denle clic en la parte de arriba o denle clic en la parte de abajo pero la comunicación va a ser en el numerador y en el denominador entonces por favor lo primero que van a tener a apuntar ahí porfa apunten eso el numerador la parte superior de una fracción denominador parte inferior de una fracción porfa lo apuntan ahí un momentico bien grande eh es lo primerito porque por ahí es donde vamos a empezar a comunicarnos listo me imagino que ya lo copiaron entonces vamos a continuar vamos ahorita sí eh uno una persona que porfa me ayude con esta partecita yo le ayudo de uno listo muchas gracias Brian así que el general así que al generalizar la definición en su forma de fracción de los números racionales tendríamos que expresarlo de la siguiente forma q y es una q q sí señor a abro llaves en a sobre b igual a a coma b no sé porque cuál es ese símbolo la verdad pertenece eso pertenece a z cierro llave sí ahí me disculpo creo que primera vez en mi día que vas a decir tranquilo no para eso estamos tranquilo yo por eso yo no he corregido a ninguno de los que haya cometido error no 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 lo puedo corregir tranquilo vean tranquilo también se dice que cuando tenemos un número fraccionario podemos realizar la división entre el numerador y el denominador como los siguientes ejemplos por ejemplo 6 sobre 1 es igual a 6.0 1 medio es igual a 0.5 5 tercios es igual a 1.6 6 6 los números irracionales los antiguos griegos notaron que la recta no estaba completa con los números racionales al identificar ciertos puntos en ella a los cuales sólo se podían aproximar con fracciones las dos se aproximaron con fracciones hasta el siglo 16 fue cuando consideraron llamar número irracional a los números con desarrollo decimal infinito no periódico algunos de ellos se pueden encontrar al resolver un problema como por ejemplo la raíz raíz de 2, raíz de 3 o pi operaciones con el número de personas listo ok ya le coloqué la décima ya lleva 5 ya lleva 5 está sobrado ya ni para qué presentar el examen ya con ese 0.25 ya pasa bueno empezamos ahorita sí operaciones con números racionales aquí hay dos posibilidades para que usted me envíen las evidencias tanto de lo que hagamos en la formación como lo que ustedes realizan de manera autónoma la primera más tradicional cultural y que está desde los años UFA es que lo hagan en lápiz y papel esa es una manera pero aquí sería muy válido para esos utilizar esa herramienta del lápiz y el papel para aquellos que no estudian cosas de sistemas y de programación de software pero es válido o sea esa es válida pero si ustedes son van a trabajar con sistemas y programación de software vamos a utilizar software entonces vamos a utilizar es Word esto entonces con este que vamos a utilizar y vamos a aprender a hacer todo y tratar de que todo lo que ustedes realicen pues lo hagamos con software listo entonces vamos a abrir Word yo les voy a dejar de compartir se les voy a cambiar por pantalla de Word para que comencemos a hacer las operaciones mientras tanto porfa vayan abriendo ustedes en su pantalla Microsoft Word Microsoft Word por favor me avisa el chat y por favor me avisan en el o por el micrófono si ya están listos ya tienen abierto Word listo muchas gracias listo muchas gracias entonces esperemos a los demás compañeros para que vayan abriendo Word ya todos abrieron bueno yo voy a asumir de que ya todos lo abrieron profe no esperemos un mamicico por favor ah bueno listo dale dale que yo la escucho un momento lo podemos hacer Keila le escuché totalmente el recortado no le entendí no el sonido está muy regular Keila porfa si quieres me escribes en el chat profe dijo que se lo puede hacer en lápiz y en papel si 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 lo que yo les comentaba hay dos posibilidades para hacerlo de la forma tradicional y cultural que es con el lápiz y el papel o la otra es que que se dice aquí en Word de una vez pues porque ustedes son de programación de software entonces para que hayamos utilizando todas las herramientas de software posibles pero lo pueden hacer en lápiz y papel listo Keila todavía la estoy escuchando pero no la entiendo Keila está ahí ah estoy compartiendo dos aplicaciones ¿por qué? ya todos están listos si listo entonces arrancamos entonces vamos a arrancar ahorita si yo creo que ya todos están listos ahí con Word entonces vamos a ir al menú el que dice insertar este que dice insertar y le vamos a dar click por favor luego de darle click en insertar nos vamos al extremo derecho por acá al extremo derecho pero yo bajo esta ventanita hay una que dice ecuación esta que dice ecuación le damos en ecuación le damos en ecuación y me va a aparecer este cuadrito en mi hoja de Word y me va a aparecer unas funciones que yo puedo utilizar estas funciones la que más vamos a utilizar el día de hoy es fracción le damos click a la que dice fracción y utilizamos esta primerita que está aquí que dice fracción apilada le damos click y tenemos acá ya una fracción para realizar de manera vacía para esta fracción el primer ejemplo que les voy a dar va a ser con cuatro séptimos cuatro séptimos más aquí me voy a desplazar hacia la derecha para que quede en todo el centro le coloco en más y voy a colocar otra fracción que es con la cual voy a sumar esos cuatro séptimos y la voy a sumar con nueve séptimos doy click acá nueve también me puedo desplazar con las flechas de mi teclado mire que yo con las flechas de mi teclado me puedo desplazar y le coloco el séptimo listo entonces me fui a insertar me vine para el extremo derecho donde decía ecuación y en ecuación me inserto esta para comenzar a trabajar pero hasta aquí voy yo yo no voy a hacer aquí en la pantalla para que lo vayan realizando sino que hay entre ustedes que me comparta la pantalla y por medio de su compañero yo les voy a ir explicando absolutamente todo no se puede dejar de compartir y alguien que me comparta la pantalla por favor pues si quiere empiezo que por favor quien pueda me comparte la pantalla y explicamos con usted listo bien Camilo ya estoy viendo excelente ya estoy viendo ahí la la fórmula algo le pasó que se le fue para la derecha eso muchas gracias que eh ya la tiene ahí porque vamos a darle borrar así déjole borrar ahí eso está ahí ah bueno borra todo e iniciamos desde cero eso muy bien mejor que la haya borrado todo para que iniciamos desde cero entonces vamos a insertar al extremo derecho ecuación insertamos la fracción eso la insertamos y colocamos cuatro séptimos más nueve séptimos eh se le está yendo eh eh espera por fa dale borrar dale pero solamente borra borra el más eso eh dale nuevamente clic en el 7 a ver si se le activa eso dale flecha hacia la derecha eso ahí colócale el más eso ya no se nos fue insertamos una nueva fracción entonces nuevamente vamos a dar ecuación insertar ecuación y colocamos una nueva fracción esa y colocamos nueve séptimos y vamos hacia la derecha y le colocamos el igual voy a esperar un minutico esperemos un minutico no se me vaya a ir Julián Camilo esperemos un minutico a los compañeros de la derecha están procesados un día los compañeros están procesados Listo, muchas gracias. Los demás compañeros, cuéntenme. No quiero que se hayan quedado atrasados, o tampoco que nos demoremos porque necesitamos avanzar. Vamos ahí. Igualmente vamos a repetir este ejercicio otra vez, o vamos a hacer otro ejercicio con otro compañero para que vayamos afianzando, pero por favor, aquí pendientes. Listo. Bueno, ya me están diciendo que quedaron. Voy a esperar 30 segundos como máximo y iniciamos de una vez. Listo. Arrancamos. Entonces, por favor, Julián Camilo, vamos a colocar, denle porfa un Enter, o doble clic en la parte de abajo y vamos a colocar los pasos que le podía decir. En la parte de abajo, denle por ti. Eso. Entonces, paso número uno. Entonces, paso número uno. Vamos a hallar el denominador común. O entre paréntesis. Si es el mismo para ambas, sería el mismo. Si es el mismo denominador de ambas fracciones, entonces pasa el mismo denominador. Ya lo vamos a traducir aquí. Yo ya les hablé en mandarín, en japonés, en alemán, y no me entendieron, pero ya lo vamos a ver. Listo. Porque esta primera fracción que yo les estoy colocando aquí, no tiene mucho complique para hallar el denominador común. Este denominador común, cuando es el mismo en ambos, o sea, que mire que es cuatro séptimos sobre nueve séptimos, o sea, que es el siete, va a ser el mismo siete. Listo. Pero el primer paso es hallar un denominador común. Ese es el primer paso. Segundo paso. Porfa, le colocamos ahí segundo. Eso. Vamos a colocar, entonces, denominador común dividido, primer denominador, denominador común dividido, primer denominador multiplicado por su numerador. Denominador común dividido, primer denominador multiplicado por su numerador. Listo. Tercer paso. Eso. Multiplicado por su numerador. Tercer paso. Bueno, ya tenemos el signo, entonces, colocamos el signo, colocémosle así, colocamos el signo. Colocamos el signo. Listo. Hagamos esos primeros tres pasitos. Ya Julián Camilo nos hizo el primero, que fue colocar el siete. Ahorita, entonces, decimos denominador común dividido, primer denominador. ¿Cuál es el primer denominador, Julián Camilo? Ese siete. Ahí nos lo está señalando. Ese siete es el primer denominador. Entonces, siete dividido siete es... ¿Alguien que me responda por el chat o por el micrófono? Uno, profe. Uno. Exacto. Entonces, le colocamos el uno ahí. Entonces, vamos a colocar el uno donde usted está en el numerador. Ahí. Colocamos el uno y abrimos paréntesis para multiplicar. Porque mire que, después de leer nuestra, dice multiplicado por su numerador. Mire. Mire cuál es su numerador de la fracción que nosotros estamos utilizando, que es la primerita. Estamos... Exactamente. Sería C4. Porque estamos en la primera fracción. Entonces, sería C4. Colocamos el signo, que sería el más. Eso. Entonces, vamos para el cuarto paso. Entonces, vamos a colocar cuarto paso. Nuevamente, denominador común dividido segundo denominador multiplicado por su numerador. Listo. Y exactamente. Entonces, vamos a comenzar a decir lo mismo. Siete dividido siete es uno, lo que nos colocó Julián. Y colocamos su numerador. O sea, del numerador de la fracción que estamos empleando, que en este caso sería el nueve. Y listo. Y colocamos el igual, porfa, Julián Camilo. Listo. Entonces, aquí vamos a insertar una nueva fracción. Y vamos a comenzar a resolver esta parte. Entonces, vamos con eso. Pasamos el siete. Porque ese siete aún no se va a modificar. Vamos a sumar la parte de arriba. Entonces, el quinto paso. Por favor, para que lo toquemos, el quinto paso. Que sería efectuar las multiplicaciones que están en el numerador. Entonces, vamos a hacer esa parte. Listo. Entonces, exactamente lo que acabó. Camilo. Que fue uno por cuatro, cuatro. Más uno por nueve, nueve. Y colocamos el igual. Entonces, sexto paso. Por favor, Julián Camilo. Lo vamos a colocar ahí. Sumar. Sumar los, la operación pues que tenemos en el numerador. Sumar la operación del numerador. Operación del numerador. Y ya tenemos el resultado. Entonces, insertamos una nueva fracción y colocamos el resultado ya final. Exactamente. Listo, Julián Camilo. Entonces, cuatro más nueve. Sobre siete. Listo. Julián Camilo, muchísimas gracias. Le voy a colocar dos décimas por la colaboración. Julián Camilo. A ver. Julián. Julián Camilo. Ya tiene cinco décimas. Muchas gracias, Julián Camilo. Listo. Por favor. Alguien que me comparta la pantalla para que hagamos nuevamente el ejercicio. Quien haya quedado perdido, embolatado, frustrado. Por favor, me comparte la pantalla para que lo hagamos de una vez. Pues, profe, si quieres yo porque yo no entendí. Yo estaba con eso, pero no entendí. Muchas gracias. Dale. Compártanos, por favor, la pantalla y lo volvemos a hacer desde cero. Gracias. Gracias. Listo, Nicole. No me habían dicho que tenía la cámara apagada. Ahorita sí. Ya me están viendo. Ya tenemos ahí. Bueno. Ah, bueno. Pero usted, o sea, le iba siguiendo, pero no me entendió lo que le estaba, lo que le estaba explicando. ¿Cierto, Nicole? Sí, señor. Ah, bueno, listo. Entonces empecemos. Entonces empecemos. Listo. Bueno, esta fracción, vamos primero a hallar, vamos a ir como si fuera totalmente de ceros. Vamos, eh, eh, si quieres la volver a comer o le voy a ir explicando con la de arriba, Nicole. ¿Cómo quieres? Pues, como quiera, pero, pues, la idea es que yo entienda. Listo. Entonces empecemos otra vez desde cero. Entonces vamos a crear una nueva ecuación. Vamos a hacer cuatro séptimos más nueve séptimos. ¿Eso lo ahorro, profe? No, luego resino que cópialo nuevamente abajo. Dale otra vez en insertar. Eso. Ecuación. Eso. Listo. ¿Qué número de aprof, perdón? Eh, el mismo. Cuatro séptimos más nueve séptimos. Nueve. Cuatro séptimos. ¿Qué número de aprof, perdón? Eh, listo. Listo. Está bien. Más nueve séptimos. Listo. Y le colocamos el igual. Esto es igual a qué? Lo primero que tenemos que hallar es un denominador común. Para este caso, que es el más fácil, cuando ustedes encuentren denominadores iguales, entonces pasa el mismo denominador. Vale, por favor, insertar una nueva fracción. Eso. Entonces, como en ambos el denominador es el siete, entonces colocamos el siete en la parte del denominador, exactamente, es el denominador. Ese siete va ahí porque es común, o sea, está en ambas partes. Comenzamos. Porfa, Nicole, déjame la segunda parte. ¿Cuál es el segundo paso? El denominador común es el primer denominador multiplicado por su numerador. Eso. ¿Y cuál es el primer denominador? Por favor, me lo señala ahí con el. Esa es la primera fracción. El primer denominador es ese siete que está como denominador. Sí. ¿Sí me entiende cuál es? Ah, sí, el denominador. Esa es una primera fracción. Entonces, siete, el siete que ya tenemos a la derecha, dividido ese siete, ¿es cuánto? Uno. Uno. Entonces, lo colocamos arriba, uno. Multiplicado, o sea, que abrimos paréntesis. ¿Multiplicado por quién? ¿Qué dice el segundo paso al final? Multiplicado por? Numerador. O sea, por cuatro. Eso, no se me vaya a sesgar con lo que hicimos arriba, sino que lo va a mirar y usted me va a confirmar. No, sí, profe, yo estoy acercado. Listo, muy bien. Ustedes ahorita, tercer paso, ¿qué sigue en el tercer paso? Colocamos el signo. Exactamente. El más, profe, ¿cierto? El más. Ese más que está en la mitad, ese lo colocamos. Paso número cuatro. Denominador común dividido segundo el denominador multiplicado por el numerador. Eso. Entonces, ¿sería cómo? Traducido a colombiano. Multiplicado por nueve. No, sería siete dividido siete. Ah, siete dividido siete. Eso. Denominador común dividido segundo denominador. Ah, no. Entonces, siete dividido siete sería también uno. Que sería uno. Entonces, colocamos el uno. ¿Y qué más? Multiplica por el numerador. O sea, por este, ¿cierto? Exactamente, por el nueve. Entonces, abro paréntesis, multiplicado por nueve. Y eso es igual. Entonces, colocamos el igual. Y insertamos una nueva fracción. Eso. Y pasamos el mismo denominador porque ese no ha cambiado. Entonces, pasamos el mismo. Cierto. ¿Y qué dice el quinto paso? Pues, no creo que alcance a copiar. Ejecutar la multiplicación. Te quito, sí. Yo lo estoy viendo. Ah, ok. Efectuar las multiplicaciones que están en el numerador. Eso. Entonces, ¿qué necesitamos de efectuar ahí? El uno por cuatro. Sería cuatro. Cuatro. Exactamente. Listo. Entonces, es el sexto paso. ¿Para qué se desatase el sexto paso? Sí, pero porque no lo alcancé a copiar. Ese no lo alcancé. Eso. Entonces, sumamos o restamos. Mejor dicho, para que quede global. Hacemos la operación de suma o resta en el numerador. Porque también no solamente hacemos sumas. Ahí también hacemos restas. Hacemos la operación que provee. De sumar o restar. Según sea el caso. Y listo. Esos son los seis pasos que ustedes deben de seguir. Para esta primera parte. Luego vamos a estar aumentando esos pasitos. Pero en esta primera parte, esos son los seis pasos. Eso. Démosle igual. Insertamos uno nuevo. Cuando no... No exactamente eso. Damos pie en el diseño. Brian. Yo acabé de leer aquí el chat. Se me estaba escribiendo. Pero es cierto que directamente se puede pasar a sumar los numeradores. Sí. Pero yo estoy haciendo de cuenta que estoy desde cero. O sea, también eso se podría hacer Brian cuando es en este caso. En este caso sí. Pero como yo estoy haciendo de cuenta. Estamos desde cero. Y además, que sean estos mismos pasos para lo que va a seguir ahorita. Que es con denominadores diferentes. Entonces, por eso quiero que de una vez sigamos los pasos completos. Así sea mucho más fácil de una vez sumarlo. Pero como vamos a trabajar con denominadores diferentes. Es mejor que de una vez tengamos esos pasitos ahí apuntados. Pero es muy cierto. Lo que usted dice Brian. Entonces, ya se puede sumar directamente. Así como usted lo menciona. Listo. Nicole. Entonces, hacemos la operación de sumar o restar. Según sea el caso. Que sería 4 más 9. 13. Que sería 13. Aquí falta algo muy importante. Y que lo más seguro es que en algún momento les va a pasar. Ya les ha pasado. No hay algo más frustrante y más. Como lo dijera. O que produce mucha rabia. Que es que después de que haber hecho todo. Word se le cierra. Se le bloquea el computador. Se le apaga. Se le descarga. En este momento Nicole no ha guardado el documento. Y si algo sucede. Se le pierde todo lo que tiene ahí. Entonces Nicole porfa le vamos a dar en archivo. Guardar como. Y todo. Profe. Señora. Que apenas yo lo interrumpo. Claro. En cualquier momento no lo interrumpo. Sí. Mira. Keila. No le entiendo absolutamente nada. Sí. Todas estas las operaciones. Lo que. Ahorita sí. Ahorita sí ya le traigo. Ahora sí me escucha ahora. Ahorita. Ya le estoy escuchando. Sí. Ay. Si es que mi internet. Está un poquito mal. Que yo. Yo. Yo hice la operación. Y me dio el mismo resultado. Pero sin todas las operaciones. Todas. Ese. Así como tal cual. Que usted lo explicó. Listo. Keila. Y para todos los compañeros. Es muy importante el resultado. Sí. Es muy importante el resultado. Porque la matemática es exacta. O. O cuatro séptimos. O nueve séptimos. O trece séptimos. O sí. Eso sí. Si lo hacen en un solo paso. Bienvenido sea. Yo les explico todos los pasos. Porque estamos. Nuevamente. Les estoy diciendo. Estamos totalmente de cero. Y les estoy explicando de cero. Para que no me hagan absolutamente nada de racional. Entonces. Por eso les estoy explicando todos los pasos. Es muy importante que me hagan el procedimiento. También. Es muy importante. Pero si me lo hacen en un solo paso. También se los valgo. Porque yo como les digo. Voy a creer en la honestidad. Y en su. Y en su talento innato. Para razonar cuantitativamente. Entonces voy a creer en ustedes. Si me hacen en un solo paso. Pues el resultado. El resultado. Entonces. Es importante que me haga el procedimiento. Sí. Es importante que. Que el resultado. Que debe dar. También. Listo. Yo pensé. Estaba haciendo mal. El profe. Yo dije. Ay. Será que yo lo estoy haciendo mal. Y cuando hay que eso. Se empezó a explicar. Yo a lo. Entonces. Tiene que hacer. Así como está diciendo. El profe. Ah. Ya. Listo. Muchísimas gracias. Keila. Aquí. Nicole. Cometió un grave error. Y esto. Yo quería que ella terminara. No la quería. Corregir antes de que. De que terminara. A darle unas palmadas. Por. Por lo que hizo. Entonces. Vamos a corregir. De una vez. Por favor. Todas las evidencias. El técnico. En programación de software. La vamos a guardar. En un solo sitio. Y bien organizado. Entonces. Vamos a empezar. Desde hoy. Cinco de marzo. Organizar todo. Yo vi que Nicole. Me la guardó. Por allá en documento. Ah. Profe. Pero es que yo. Yo hago carpetas. O sea. Yo tengo las carpetas. Y no que en esos momentos. No he hecho la carpeta de matemáticas. Yo los digo. Yo tengo. Con el instructor. La iba a dejar en evidencia. Si dio. Tranquila. Eso. Miren. Entonces Nicole. Tiene una carpeta. Donde dice. Programación de desarrollo de software. Eso. Dentro de esa carpeta. Exactamente. Lo que les iba a decir. Así es como se organiza. Acuérdate. Que no es matemática. Sino razonar cuantitativamente. Para que nos adecuemos. Crean una carpeta. Que ya técnico. En programación de software. Y dentro de esa carpeta. Van a crear las carpetas. De cada una de las competencias. Y en cada una de esas competencias. Van a juntar. Allá adentro. La. Exactamente. Vamos a juntar. Todas las evidencias. De cada uno. Por separado. Así como lo está haciendo. En este momento. Lo está haciendo Nicole. O lo que la tiene abierta. Por eso. Por eso. Que pasa. Por lo que la tiene abierta. Entonces. Sí. Para que no le. Cuarte doble. Ahoritica la pasa. Ya sé que usted está organizadita. Listo Nicole. Muchísimas gracias Nicole. Entonces. Se le va a colocar. Las dos décimas. Nicole. Colostina. Nicole. Nicole. Ya tiene la primera décima del día. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo? Gracias. A usted. Muchísimas gracias. Listo. ¿Quién tiene todavía dificultades? No voy a avanzar hasta que todos me digan de que ya están bien. Y si me dicen que ya están bien. Ya es a su puente y riesgo. Pero no voy a avanzar hasta que no me digan que todos están bien con la primera operación. ¿Alguno tiene dificultad? ¿Alguno tiene dificultad? Listo. Brian. Muchas gracias. El que tenga dificultad. Porfa. Compártame la pantalla. De una vez. Nada de pena. Si hay que repetirlo tres veces, voy a repetirlo. Pero no puedo avanzar si todos están bien. Pero si me dicen que están bien, acuento y riesgo de ustedes. Ninguno. ¿Todos están bien? Espero que sí. Espero que todos estén bien. Bueno. Vamos a hacer el segundo ejercicio. ¿Quién me hace el favor de compartirme la pantalla y hacemos el segundo ejercicio? Vamos a comenzar a complicar esto. Ya hicimos el más fácil. Vamos a subir el nivel. Segunda escalera. ¿Quién me comparte la pantalla, porfa? La comparto yo. Dale. Muchas gracias. Hágale. Baralla, ni quita. Listo. Entonces, vamos a insertar una nueva ecuación. Y vamos a colocarle en el primer fraccionario. ¿Qué? ¿Qué? Dale. Es. Ecuación. Eso. Esto le vamos a colocar menos. Eso. Entonces, vamos a anteceder el signo menos. Y va a ser menos tres quintos. Eso. Ahí el menos. Perfecto. Como lo hizo Brian en este momento. Y le vamos a colocar menos tres quintos. Eso va a estar sumado a once quintos. Y eso es igual a qué. Entonces, vamos a comenzar a seguir los pasos que ya les coloqué. Entonces, esos seis pasitos vamos a comenzar a hacerlo. Entonces, lo primero que vamos a realizar es el denominador común. Eso es lo primero que hallamos. Primero el denominador. Entonces, como el denominador es el mismo en ambos fraccionarios, es el más fácil porque sería el mismo. Segundo paso, estoy con Brian, me olvido. Brian, por favor. Ah, con Brian. Brian y Nikita. Listo. Este es el segundo paso, Brian. Por favor, nos lo va a anunciar. Tiene el denominador común dividido por primer denominador multiplicado por su denominador. Entonces, sería uno multiplicado por menos tres. Entonces, más, porque ponemos el símbolo, el signo, sería denominador común dividido por segundo denominador multiplicado por su denominador. 5 dividido por 5 da 1, abrimos, ponemos el denominador, y listo. Igual. Excelente. Entonces, ponemos otra fracción y ya efectuamos las multiplicaciones que son el denominador, es decir, 1 por menos 3 da menos 3. Más, o 1 por 11 da 11, ponemos el denominador que es 5. Igual. Entonces, aquí sería resolver la, sumar o restar la operación del numerador. Entonces, sería, me voy a hacer más 11, eso da 8, 5, 5, que sería el respeto. Listo, excelente. Brian, dos décimas para el examen, para el cuestionario. Muchísimas gracias. No me dejen compartir, por favor, no me la hayan quitado ahí. Ah, vale. Eso. Les pregunto, no les estoy preguntando quién ya lo hizo o quién ya lo, o quién ya lo tiene, sino quién no entendió. Por favor, quién no entendió lo que acabo de hacer, Brian, que fue correcto. Nada de pena, nada de susto, nada de bullying, absolutamente nada. Por favor. Bueno, el negativo no lo entendí. Listo, muchas gracias. Brian, muchas gracias. Me deja de compartir y me comparte Nicole para que, o Keila, si quiere me comparte Keila para que la hagamos. Muchas gracias, Brian. No, profe. No, profe, lo que pasa es que yo soy desde el celular y yo lo tengo en el... Ah, pero lo está haciendo ahí en hoja y papel, en papel y lápiz. Sí, claro. Ah, bueno, listo. Listo, Nicole, entonces me puede compartir la pantalla y resolvemos la duda de Nicole. Nicole, ¿qué le puedo... Es como una tablita, se la puede conseguir para que sepa... ¿Cuánto da menos por más, más por más, menos por menos, más por menos? Y así lo entender más fácil. Sí, claro. Exacto. Sí, muchas gracias, Keila. Muchas gracias. Ahorita sí. Entonces, Nicole, vamos entonces a crear la ecuación y vamos a empezar desde cero y se la... Para explicar. Sí, ya tenemos la fracción. Es... Entonces, antecedemos el menos o coloca primero la fracción. Que es tres quintos, menos tres quintos. Entonces, colocamos el tres en el numerador. Cinco en el denominador. Y antecedemos el signo menos. Colócale ahí al inicio. Es... Y a eso le vamos a sumar once quintos. Entonces, otra fracción con once quintos. Y eso es igual a qué. Entonces, comenzamos, por fa, Nicole. Ay, ya no me creo. Pon la flecha del teclado. Con el teclado también se le va. Listo. Listo. Eso, mucho mejor. Listo, profe. Listo. Otra más. Una fracción. Y hacemos el primer paso. ¿Qué hice el primer paso, Nicole? Allá era el denominador común. ¿Y cuál es el denominador común? El cinco. Excelente. Eso es. El cinco. Segundo paso. Denominar común dividido primer denominador multiplicado por su numerador. Eso. Entonces, sería, ¿se traducido a colombiano? Uno. Uno. Porque es cinco dividido cinco. Ah. Pero sí sabe dónde sale ese uno. Sí, dividido con el cinco. Eso. Cinco, que es el denominador que tenemos en este momento común, dividido el primer cinco, que es de la primera fracción. Cinco dividido cinco, igual a uno. Abre paréntesis. ¿Y qué es lo que sigue? Multiplicamos con su numerador. ¿Qué es lo que sigue? Ahí es donde usted mio que no entendía qué fue lo que sucedió ahí, ¿cierto? No entendía hasta ahí qué. Sí. Listo. Entonces, ¿cuál es el numerador de tres quintos? El tres. El tres. Entonces, coloquemos el tres allá. ¿No se coloca al menos? Sí, claro. Se coloca al menos, sino que ya le voy a decir la razón. Entonces, si quiere, coloca primero el tres y ya le digo la razón. Entonces, eso nos importa. Cuando estamos, vamos a mirar la fracción anterior, que era cuatro séptimos, mire que hacia la izquierda no había absolutamente nada. En la primera operación, en la parte de arriba que hicimos. En el de cuatro séptimos, en la izquierda, no teníamos nada. Por mutuo acuerdo hace dos años de UPA, dijeron que en el signo, el signo más, un número positivo. Cuando está al inicio, no se le va a colocar el signo más. Se asume de que es un número positivo. Entonces, por eso ese cuatro séptimo no tenemos un signo de más antes de ese fraccionario. Cuando es negativo, es obligatorio no abandonar el signo negativo, porque ese sí importa y ese sí lo necesitamos. Entonces, hay dos formas de colocar ese menos. Ese menos se le puede colocar y decir, por favor, cierre el paréntesis. Entonces, el signo menos no se puede abandonar. Ese signo menos o se le coloca al uno. Ahorita sí ya cerró, ya llego por acá en la buceta. Ese signo menos se le puede colocar al uno o se le coloca al tres. A cualquiera de los dos es válido. Podemos colocar menos uno por tres o colocar uno por menos tres. Como ustedes se adecúen y lo entiendan mejor. ¿Qué es lo importante? Primero, que esté el signo menos. Segundo importante, que no lo tengan los dos. O se lo coloca uno o se lo coloca al otro. Porque si se lo coloca a los dos, sucede lo que le estaba comentando Keila. Al colocárselo en los dos, entonces lo que hace menos por menos es anular. Entonces, anula y lo vuelve positivo. Algo que es totalmente falso cuando estamos trabajando con un número negativo. Entonces, Nicole, usted misma acostúmbrese o se lo coloca cuando hace la división o se lo coloca cuando pasa el número del numerador. Entonces, usted es la que toma la decisión en cuál. Lo más importante es que esté. O sea, lo más importante es que esté en uno de los dos. Pero no puede abandonar el signo menos. ¿Listo, Nicole? Sí le resuelvo la duda. O sea, tiene la duda. No, ya, 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 ya entendí. Listo, muy bien. Entonces, siga, Nicole. Yo me quedo calladito para que usted pueda seguir ahí. Bueno, señor, por favor, si quiere me va diciendo lo que va haciendo. Bueno, señor, más. Eso. Multiplicamos por 11. Pero, ¿por qué 1? Porque es la división de 5. ¿De cuál 5 con cuál 5? El denominador de la primera fracción. Ahí ya estamos equivocados. Entonces, porque acuérdate que usted ya pasó a la segunda. La primera ya la abandonamos. Mire que usted ya está en el del 11 quintos. Es el segundo. Qué pena. Eso. No, tranquila. No, tranquila. No se disculpe conmigo. Yo lo único es para que esté segura de cuál es la que tiene que dividir. ¿Listo? Entonces, pues, no. Es. A dos. Es. Ya estamos con la segunda fracción porque la primera ya la terminamos. Sí, señor. Dale. Entonces, continúa. Bueno, entonces, dividimos la segunda fracción y lo multiplicamos por el numerador. Excelente. Sí, así es. De ahí multiplicamos los paréntesis que sería 3 más 11. Y el mismo denominador. Sí. Pero, ah, profe, es que ahí no entiendo. O sea, el 3 es el mismo. Exacto. Eso es lo que le estaba comentando Keila. Ese cuadrito que Keila le estaba comentando, precisamente ellos se los comparten en materia más adelante, pero aquí ya los necesitamos. Menos por más da menos. O sea, si son números, si son signos contrarios, menos por más o más por menos, siempre me va a dar menos. Y si son los mismos signos, más por más, menos por menos, me daría positivo. Entonces, como aquí el 1 es positivo y el 3 es negativo, como son contrarios, va a pasar por menos. Bueno, ¿sí me entiendes esa regla? No, profe. No, listo. Entonces, porfa, dale doble tique en la parte de abajo. Profe, ¿me escucha? Sí, señorita. Ya la escucho. Usted no puede, pues, como copiar los signos para uno copiarse por él. Por favor. Claro, es precisamente lo que voy a hacer con Nicole. De una vez, voy a hacer esa, ella los va a copiar acá. Vamos a hacer eso de una vez. Entonces, se llama, ah, o se los muestro en pantalla para que ustedes lo copien. Ustedes, si quiere, Nicole, porfa, deja de compartir un momentico, porque precisamente yo lo tenía acá, para que ustedes lo copien. Si quiere, déjame compartir un momentico. Espera, yo les comparto mi pantalla para que ustedes lo vean gráficamente. Compartir. Listo. Me avisa cuando lo estén viendo. Eso va a ir en material. Ahí en la parte de abajito está eso. Se llama la ley de signos para la multiplicación y para la división. ¿Ya están viendo? Sí, profe, ahí se ve. Entonces, la primera, más por más, es igual a más. Menos por menos, es igual a más. Y si son de signos contrarios, da igual a menos. Esa misma regla, o no, sí, aplica para la división. Más dividido más, es igual a más, y así sucesivamente. Entonces, porfa, copián ahí. De una manera que ustedes la entiendan, para que no se les vaya a olvidar y siempre la tengan presente. Ok. Muchas gracias. Eso, me van confirmando cuando lo vayan teniendo. Listo. 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 Voy a esperar un minutico más. Esperemos uno solo. Un solo 60 segundos. Listo. Muchas gracias. Vayan confirmándome con el dedito arriba. Espero 60 segundos, que yo sé que varios se están copiando. Igual, tranquilos, que eso está en el material y yo se los comparto. Pero cópienlo ahí, que ahí lo tienen disponible en varias partes. Que no solamente lo tengan en una sola parte, sino que ir a buscarlo. No sé si tienen información en varias partes, es mucho más fácil de hallar. Bueno. Listo. Entonces, vamos a continuar. Voy a dejar de compartir para que Nicole nos siga compartiendo. Nicole, quien pueda. Eso. Ya Brian y Keila nos habían compartido ahí por el chat. No lo había visto. Muchas gracias. Listo, Nicole. Uy. Tiene ese man tan feo. Me asusté. Listo. Entonces, vamos para el siguiente paso. Listo. Entonces, continúa Nicole. Entonces, dime qué es lo que sigue. Entonces, se cambia por un menos, ¿cierto? ¿O no? ¿Cuál se cambia? Eso. Cámbialo, cámbialo, hágale. Dígame cuál se cambia y ya lo miramos. Ese. Ese. No. ¿Por qué razón? Porque el menos está en la multiplicación de uno por menos tres. Entonces, ¿en dónde va el menos? Porque mira que la multiplicación que tiene negativo es esa multiplicación de uno por menos tres. Entonces, uno por menos tres daría menos tres. Exactamente. Ese más continúa siendo positivo porque no hay en este momento alguien que lo canta. Ah. Listo. Ahí vamos corrigiendo. Tranquila que ese es el segundo escalón. Ya el que sigue es más duro. Entonces, necesito que me comprenda este primer escalón porque ya el que sigue, vamos avanzando. Y se déjalo el resultado. Entonces, profe, ahí ya me corché. Eso. Si usted tiene once manzanas y se come, ¿cuántas le quedan? Eso es lo que más o menos dice ahí en el numerador. O traduciéndolo como dice ahí, usted pidió tres manzanas guiadas al tendero y fue y consiguió once. Pues ya trabajó y compró once. Entonces, va y le paga al tendero. Entonces, ¿cuántas le quedan para usted? Ocho. Menos nueve. Eso. Nicole me dice que ocho y Lesslie fue la que me dijo que menos nueve. ¿Por qué razón menos nueve? ¿Y por qué Nicole me dice que ocho? Primero, Lesslie... No, sería como menos ocho porque pues menos por más sería menos. Pero usted me dice que ya hago como especie de una... No, pero menos ocho. Lo mismo que Lesslie y Nicole me dicen entonces que menos ocho, ¿cierto? Entonces, Nicole coloca la mejor forma en menos ocho y ya lo miramos. Lesslie también dijo que menos ocho, ¿cierto? Manuela, sí. Listo. Eso fue lo que yo le entendí, que había colocado que menos ocho. Nicole y Lesslie, Manuela. Eh, Lesslie y Manuela sí me tomó asistencia. No, Lesslie acabo de ingresar, ¿cierto? Lesslie, porfa... Bueno, ahorita que tome la asistencia hoy me la coloco porque no la tenía aquí en asistencia por la mañana. Eh, Nicole. Bueno, eh, la ley de los signos, como usted lo puede ver y como se los estaba mostrando en la pantalla, eh, únicamente aplica para multiplicaciones y divisiones. Para nosotros en este momento en el numerador, menos tres más once, eso es una suma y una resta normal, tradicional, de una suma y una resta. O sea que aquí no aplicaría el signo de multiplicar más por más ni menos por menos porque no estamos multiplicando ni dividiendo. Entonces, tenemos once positivos y le restamos tres negativos. Once menos tres sería un ocho positivo normal. ¿Sí me entienden por qué razón, Nicole y Lesslie? Sí, profe. Eh, entonces sería ocho quintos. Sí, profe. Listo, muchas gracias. Entonces, eh, eh, muchas gracias, Nicole. Por favor, no me haya cerrado Word. ¿Alguno más me quiere compartir la pantalla para las décimas o continúo con Nicole? Pero ojalá sea otra persona que ya Nicole tiene demasiadas décimas. Pero si alguno más lo quiere compartir, por favor. Ninguno. Entonces continuamos con Nicole. Listo, Nicole. Entonces vamos a continuar. Tercer ejercicio. Insertar una nueva ecuación. Vamos a insertar, por favor, una nueva ecuación. Y le vas a colocar menos cinco tercios, menos dos tercios. Menos cinco tercios, menos dos tercios. Eso. Tranquila. Son unos espíritus chocarreros. Ah, no, ya. Prefiero, no. Ah, sí. Con los espíritus. Dale borrar, por favor. El igual. El igual fue el que le dañó todo, ¿no? Ah. Hacia la derecha. Dale con la flecha hacia la derecha del del lado. Ah. Eso. Eso. Colócale ahí. Es que con los teclados no me da. No me. No me. No me. No me. Si no. Dale otra vez nuevamente a la derecha y verá que ya. Derecha. Eso. Listo. Entonces vamos a comenzar a hacer resultados. Vamos a quedar calladito y Nicole. Trate de pensarla. Tranquila que si se equivoca, no vaya a preguntar nada. Equivóquese. Si necesita equivocarse. O si no, eh. La felicito. Hágale. Dale pues. Entonces, aquí sería una suma. Porque pues por lo que veo en la ley de signos, menos. Ah, no. Ok, pero. Ok, pero. Entonces, la primera dice, denomina, denomina, como un individuo primero denominado, entonces sería uno. Menos. 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 Y denominado, como un individuo segundo, uno. Profe, ahí me corché. Ahí se corchó. Mira. Dale. 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 Entonces, el de, el dos tercios también sería negativo. O no. Eso. Esperemos a ver qué nos dicen. Qué nos dicen todos ahí en el chat. A ver. Vamos a preguntarle a los. Eh. ¿Cómo dice? ¿Quiere ser vigilario? Pregunta al público. No, pero yo digo que si es menos dos. Ok. Que si es menos dos. Listo. Porque tiene que llevar el signo de quien lo está haciendo. Claro. Aunque ya lo puso, tiene que igual llevarlo. Listo. Listo. ¿Qué más da? Listo. Listo. Solamente. No. Solamente se pone una vez. Tres. Menos dos. Exacto. Bueno. Otro punto de vista. Antes de colocar. Entonces. ¿Cómo lo ponen? O sea. Que haría. Que haría. Que haría. Que haría. Uno. Pues se puede poner el menos acá o allá. Igual va a quedar. Menos uno por. Por dos. O sea. Que va a dar negativo. Si le ponen los dos menos. Cambiaría el orden. Porque menos por menos más. Entonces cambiaría el orden de la. De la resta. Eh. Exactamente. Si se acuerda que yo les decía ahorita. Que ojo. Lo colocan dos veces. Entonces. Eso que usted. Que me acabo de decir. Julián Camila. Y que les. Y que escucharon. Es. Lo ha cerrado. No se puede colocar dos veces. O lo coloca. Lo. O sea. Lo tiene que colocar. Pero en una sola parte. Aquí en este momento. Nicol se lo colocó al uno. Le colocó al menos uno. Entonces. Dentro del paréntesis. Va solamente el dos. Porque ya colocó el menos. Si le hubiese colocado ese menos dos. Entonces. Lo que hace. Es pasar el dos positivo. Y es como si estuviera. Sumando dos tercios. Es totalmente diferente. A lo que tenemos. Que estamos restando dos tercios. Espero que me lo comprendan. Y que entiendan la razón. Para que no vayan a cometer ese error. Porque les. Eh. Les puede suceder. Que les coloque una operación de estas. Y sepan que hacer en su momento. Si todo la comprendieron. No tienen dudas. No. Sí. Sí. Listo. Entonces ya saben. Si hay menos. Solamente en una sola parte. Si lo colocamos en las dos. Ahí ya. Cometemos. O nos cambia la operación. Nos cambia el resultado. Muy bien. Julián Camilo. Ahí lo va a colocar otra décima por. Por esta. Julián Camilo. Mesa. Y ahí. Nicole. Tienes que sumar. Los. Los signos. Para que. Te de la. Esa. Para que. Te de. Esa. Para que. Te de eso. Pero. Porque. Porque. Aquí dices que. Menos. Da más. Pero solamente. Multiplicación. Solamente. Cuando se multiplica. Ah. Ok. Ok. Restando normal. Y ya. Eh. Sucede cinco meses de renta. Ya. Y se queda dos meses más. Ya cuántos meses queda debiendo. Menos. Siete. Siete. Listo. Nicol. Muchísimas gracias. Esa era. Esa era. Si me comprende. Ya aprendí un poquitico más. Ya. Está mejor así. O como la ve. No. Ya. Se entendí. Excelente. Muchísimas gracias Nicol. Entonces ya le coloqué las dos décimas. Suyas. Muchas gracias. Alguien que me comparta la pantalla. Muchas gracias a usted. Ya vamos en el tercer escalón. Vamos para el cuarto. Vamos a seguir. Endureciendo esto. Por favor. Que me comparta la pantalla. Bueno. Pero no les pregunté también. Si comprendieron lo que hicimos. Alguno quedó con duda. Pregunta inquietud. No. Yo no voy a hacer para el siguiente. Hasta que no me digan todos que sí. Si lo comprendieron. No se queden callados. Por favor. De una vez. Si tienen dudas. Levanten la mano. Y una de los resolvemos. Pero. Si yo paso. Una pregunta. Claro. Sí señor. Porque el menos tres en la primera no es negativo. Me puede compartir por favor la pantalla. Y le digo. Que no se. Ne surgió la dos simplemente. Claro. Para tener la. Muéstrame en cual. En cual. Porque vea profe que. En esta. Porque vea que. En las dos empezamos con negativo al principio. ¿Cierto? Sí. Entonces. Porque. Si te. Si se supone que es un negativo. Pone negativo. El de arriba. Y el de abajo. Pues. Tengo entendido que. Es así. Cuando. Está negativo. Antes de la fracción. Las dos. Las. 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 porque entonces ese trabajo no es negativo no sería menos exacto y buena duda y miren no se me queden callados esa duda de ryan puede que alguno la tenga y no la había realizado muchas gracias ryan ryan le como les compartí la ley de signos pero que era igual y tipo para la división entonces por eso es una sola ryan no se me vaya no se me vaya que usted va a hacer el siguiente ejercicio vamos a crear una acción y aquí vamos a complicar la vida porque es que luego no es que compliquemos la vida que tengan muchas frustraciones y durezas en la vida entonces vamos a colocar cuatro quintos más dos tercios vamos a cambiar de denominador cuatro quintos más tres la vida sin problema no es vida cuatro quintos más dos tercios es aquí si mira que ya tenemos denominadores diferentes aquí si la el denominador no es el mismo es aquí tenemos un siguiente paso entonces vamos a colocar en el primer en el primer en la parte de arriba porfa vamos al primer paso y vamos a hacer un una una segunda anotación si no es el mismo denominador que se multiplican los denominadores es a la parte fácil hay una tercera nota pero más adelante se multiplican los denominadores esa es el denominador común fácilmente o sea para números pequeños para números para denominadores de poco valor más adelante con denominadores de alto valor cuando ya les coloque siete treceavos más veintiuno novenos o séptimos o sea que sea una multiplicación mucho mayor ya hay que utilizar lo que se le denomina el mínimo común múltiplo pero por el momento como los primeros ejercicios vamos a hacer en el cuarto escalón les coloque unos números bajitos el 5 y el 3 listo entonces vamos exactamente lo que acabó de hacer Brian pero vamos a hacerlo pasito a pasito para que ellos lo logren visualizar que fue lo que se hizo se multiplican exactamente 5 por 3 pueden utilizar cualquiera de las dos tanto paréntesis o el signo asterisco también válido yo acostumbré paréntesis pero ustedes pueden colocarle paréntesis o el signo por no me gusta tanto la x porque cuando ya estemos en en regla de tres que lo vamos a ver en la próxima en la formación y estemos en ecuaciones esa x en la multiplicación se nos confunde con la x que es la variable entonces acostumbrarnos o con paréntesis o con el asterisco también puede ser aunque es mejor el paréntesis entonces por eso yo les digo que con paréntesis entonces el primer paso es el único que va a cambiar es precisamente eso vamos a multiplicar los denominadores y seguimos los pasos entonces el segundo cómo quedaría denominador común dividido por primer denominador multiplicado por denominador entonces qué quedaría denominador común si lo hacemos acá y una vez yo sé que es 15 si dice el denominador pero tengo que seriente ahí no se multiplica en cruz en cruz no ese de cruz es en la división ya vamos para allá denominador común aunque en cruz este sería 5 eso da 3 multiplicado 4 15 dividido 3 da 5 excelente muy bien Brian pero vamos a explicarle a los compañeros por qué fue que le salió eso y por eso yo quería que ustedes lo vieran aquí visualmente al multiplicar el 5 por el 3 pues nos da 15 pero yo quería que lo dejaran ahí en la vista para que se dieran cuenta de una cosa por qué razón es 3 por 4 porque al dividir o al dividir ese 5 ese 15 por ese 5 me da el denominador de la operación contraria o sea que tengo ese 3 o sea se anula el 5 y me queda el 3 y lo multiplico por el denominador de esa fracción y nuevamente 15 dividido 3 pues me da el denominador de la fracción contraria o sea el 5 para coloco el signo que es el más 5 por y su numerador pero que sería el 2 ese está entendido vuelvo y lo explico como salía señor siempre lo realizaba en cruz pero nunca nunca supe como salía nunca había caído en cuenta que viviendo este denominador que sale la multiplicación claro listo ah eso era lo que me decía Keila que en cruz de esa manera para visualizarlo también podría ser eso aplica sino que yo también quería que que lo viéramos eso aplica para estas operaciones que son de poco valor pero cuando tengamos unas operaciones de alto valor y cuando tengamos no solamente que sumar dos fracciones sino que por ejemplo Keila y Julián Camilo que me estaba hablando si estamos sumando tres fracciones ¿cómo lo hacemos? ahí es donde empieza Cristo a padecer porque ahí entonces ¿cómo lo hacemos? tocaría hacer primero una parte y luego hacer la otra entonces para hacer la genérica son estos pasitos ¿listo? para hacer la genérica son serían así pero también el pálido con la cruz que estaba comentando Julián Camilo mira si es Julián Camilo ah pero es que yo siempre que tenía tres resolví a dos y después otra vez pero obviamente siga, siga Julián Camilo eso, eso era lo que yo leí que yo leí a Julián que leí a hacer doble vez entonces seguimos con Brian ¿cierto? Brian me quita ¿listo Brian? continúa porfa entonces ya Brian 3x4 ¿sí? 12 ¿cierto? sí señor 8x4x2 sí las tablas de multiplicar la miga es ¿qué pasó? estamos acá precisamente estamos en eso 5x2 10 ya multiplicamos también sería 5x3 y ya 15 exacto ponemos no sé por qué no sé por qué de nuevo la acción sería 15 y aquí tuvimos 12 la 22 tendría el resultado excelente listo Brian Brian y Gittam así Brian ya está más que sobrado 4 7 décimas ya lleva por favor Brian no me lo vaya a quitar dejémoselo ahí para que los compañeros vayan a comprendiendo y por favor dejáleme un minuto señora ¿cierto que cierto que no se simplifica porque el denominador no se puede simplificar? no se simplifica eso lo vamos yo esta las traje irreductibles irreductibles es que no tienen simplificación precisamente para que no pasemos al siguiente paso o a otro nivel sin haber abarcado entonces sí es irreductible porque 22 solamente es divisible por el 2 y por el 11 y el 5 por el 5 y por el 3 entonces la dejé así irreductible para que no miráramos lo de la simplificación todavía más adelante vemos lo de la simplificación pero así es Nicole exactamente esa visión que tuve esto bueno porfa me permiten un minutico y ya vengo 60 segundos no me demoro dale dale gracias adiós Gracias. 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 Preguntas, dudas, inquietudes en esta que acabamos de realizar. ¿Quién alza la mano? ¿Quién no entendió? ¿Quién tuvo choques morales y psicológicos? ¿Quién está molestando a los espíritus de su carrera? ¿Quién está así? ¿Quién se le bloqueó, Gori, no ha guardado? Ninguno. ¿Todos están perfectamente? Yo no creo. Y si no, entonces mejor dicho. Estamos súper bien. ¿Todos están bien? Sí, 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 sí. Listo. Bueno, entonces vamos con el otro. ¿Seguimos con Brian? ¿O alguien más me va a compartir la pantalla? Sí, sí. Pero si alguien más quisiera conocer a otro, tu voz. Si alguien más quiere, no tengo problema tampoco. Así sea. ¿Ninguno? Listo. Entonces vamos a continuar entonces con Brian. Saquen las próximas formaciones. O sea, compartiendo, vengan preparados sin nada de miedo, sin nada de susto. ¿Listo? Bueno, entonces, por favor, vamos a colocar menos catorce séptimos más cinco novenos. ¿Cuánto, profe? Menos catorce séptimos más cinco novenos. Más cinco novenos. Más cinco novenos. Eso. Ah, cinco novenos. Ahí va. Menos catorce. Tengo una cosa aquí, profe. Si está normal esto de diferente. No, es. Igual. Exactamente. Listo. Pues, según lo que nos digo sería. Más cinco novenos. Acá si no recuerdo más sería menos siete. Y arriba entonces sería 14 Menos 14 Sétimo 9 más 7 Uy, me bloqueé Tranquilo Desbloqueé Entonces sería menos 14 Novenos Aunque te parece que sería al revés Diga, mierda ¿Qué estoy haciendo? Se bloquea, se bloquea Tranquilo, ágale No, yo sé eso, no nervios Nervios escénicos La espera, a ver Eso voy a pedir arranque desde el inicio Voy a pensar No, pero no es que es ahí Sino que estoy mirando es Lo de S Positivo P y negativo Eso Eso no es continuar Una de las siguientes partes Aquí sí, amiga Ya estoy seguro De qué es eso Seguro, seguro Si quiere Corríjame de una vez No, hágale No, yo le espero Que usted me diga Listo, mire Lo que me dio fue esto Deja el de abajo Sin el menos Ahí ya le están Ya le están Ya están ayudando Bueno, está bien El denominador sin el menos O el denominador sin el menos Sí No importa si es así Déjenlo un momentico así Vamos a ver Votación Ayuda al público Ayuda al público Sí Sí, está bien Listo Hay uno que dice que está bien ¿Quién dice que está bien? ¿Y quién dice que está Que corregir? No, yo creo que está bien Dos que están bien ¿Quién más? De pronto No, que sigan votando Tranquilo Muchachos Ya estás corrigiendo una cosa Dale Que sigan votando Ellos también están pensando No, pero yo no lo voy a decir Hasta que usted me diga Miren, yo ya Hasta aquí lo dejé Y así es Aunque se aprendiera lo mismo Pero ok No, si le da igual Porque así Así dividía El denominador Cuarenta y Sesenta y tres ¿Cierto? Sesenta y tres Sí Dividido siete Le va a dar nueve Y multiplicado por menos catorce Entonces es lo mismo Sí, es lo mismo Listo Entonces ¿Qué dice Brian? ¿Todavía le falta? No, así Así, porque así Estamos bien Listo Yo necesito que Entonces vamos a Yo le voy a dar esa seguridad En el denominador Ahorita que usted me estaba colocando los menos No vamos a avanzar No vamos a avanzar Vamos a añadir esa parte Por lo regular No le No No tenemos los menos para el denominador Para No Entonces siempre en el denominador Así la operación sea negativa Ese lo dejamos positivo Sí Para dejar el menos en el numerador Porque si duplicamos Vuelve y nos sucede lo que yo les decía No podemos duplicar el menos en ambas partes Solamente en una Entonces culturalmente o por regla Siempre en menos lo dejamos en el numerador Listo Entonces los denominadores Ya sabe No va a colocar negativos Ahí siempre van positivos los denominadores Entonces siete por nueve Así está perfecto Entonces para que salga esa duda Ahorita que usted me había colocado negativo Listo Sí Listo Ahí ya está muy bien Lo que siguiente hacía Y como trató usted de adelantarse Más o menos a lo que estaba haciendo Y que estaba cambiando de menos 14 Y él no hizo eso Entonces era lo que le decía Julián Camilo Para que no se confunda Siga Como el párrafo que les compartí del paso a paso Que es Denominador común Dividido Primer denominador Que era lo que decía Julián Camilo Que era Sesenta y tres Dividido siete Me da nueve Entonces colocamos el nueve Y multiplicado por su numerador Que sería ese menos 14 Que es exactamente lo que usted tiene ahí Es exactamente Sino que es para que Como que siga ese paso a paso Para que se desenrede Listo Sigue el signo Y sería siete por cinco Así está como lo tiene Entonces ahorita sí Salió de la duda Ya está seguro Para que pueda continuar Sí, profe Tranquilo Listo Entonces continúe don Brian Listo Menos 14 por nueve Da menos 126 Profundamente María No, sobre todo Ah, ya está utilizando la calculadora Ah, bueno Listo Ahí es donde yo les decía Que implícitamente está El conocimiento de la calculadora Porque yo sabía que En cualquier momento Elía la utilizaba Listo Entonces Por eso no vamos a ver un tema Que diga calculadora Conceptos Funciones No, porque usted ya Pero eso es bueno, profe Es bueno utilizar la calculadora Utilizar la tecnología De la mente Sí, porque ahorra tiempo O sea, a mí me parece que el tiempo Es lo más valioso De ahorrar tiempo Claro Listo Efectuamos la operación ¿Quién está de acuerdo Que hizo bien las operaciones En el segundo paso Brian? Brian, siga Continúe tranquilo Pero antes Voy a hacer aquí La votación ¿Sí lo hizo bien Brian o no? Unos demás compañeros Sí Sí Sí, pero sí con duda Ah, no, bueno Ya aquí ya dijo que sí Está bien Listo Elvis Bueno Listo, profesor Ya terminó Listo Entonces aquí Estaba esperando a que Existieran Estas dos Bueno Este 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 El resultado Para explicarles una cosita Es válido Lo que me acabo de colocar El Brian Y está correcto El resultado da Menos 91 Sesenta y tresavos Pero por cultura Y por regla Y para que se vea Estéticamente bien presentado Se coloca ese negativo Exactamente Lo que acaba de hacer Brian Eso es lo que decía Explicar Que Entonces se hace La operación de signos Menos Dividido más Me da menos Entonces vamos a Vamos a Vamos a No corregir Vamos a organizar Esa Ese fraccionario Que nos dio Este resultado También en el segundo Que dice Menos siete Sobre tres Sobre Tiene séptima Cada uno tiene séptima Tiene séptima Pero También También Tiene séptima Ah sí Claro Tiene séptima Tiene séptima Menos trece sobre nueve Menos trece noveno Claro Tiene séptima Pues si Si el cosito Entra Eso ¿Quién me iba a decir algo? Escuché una voz femenina Ah no Está seguro Dejáse Vamos Ahí Listo Perfecto Listo ¿Están de acuerdo con el resultado? ¿Tiene algo que corregir? ¿Todo está bien? Listo Excelente Entonces Señora Este último No le entendí Donde salió El trece sobre nueve ¿El trece noveno? Sí Listo Por favor Me puede compartir pantalla Juliet Yo soy desde el celular Y el computador Pues esa parte Entonces Se lo voy a decir así En palabras ¿Por qué razón Novenos De un noventa y un sesenta y tresavos? La razón es que Hay una simplificación Y comenzamos a A Con qué podemos simplificar La regla para simplificar Sobre dos Es que en ambos Sean pares Para este caso Noventa y uno Es impar Entonces Simplificar Por el dos No se puede Simplificar Por el tres La regla del tres Es que La suma De sus dígitos Sumen un múltiplo De tres Nueve Y uno Sumado Da diez Diez No es divisible Por tres Los divisibles por tres Son tres Seis Nueve Doce Entonces Hay que descartar La regla de tres Para dividir La regla del cuatro Es que sus últimos dos dígitos Sean O cero cero O que sean divisibles En cuatro Noventa y uno Es un número grande Pero Noventa y cuatro No es divisible Por cuatro Porque Me arrancando pues Que Noventa y uno Noventa y uno No es divisible por cuatro Porque Ya se sabe Que es impar Entonces al ser impar De una vez No es divisible por cuatro Divisible por cinco Es aquel que Termina en cero O en cinco Si hay uno Termina en uno Es No es divisible por cinco Divisible por seis Es aquel número Que es divisible Tanto por el dos Como por el tres Y en noventa y uno Ninguna de las dos Cú Divisible por siete Ese es el más complicado Pero Fue el que halló El compañero El del divisible por siete Si es una regla Más Más extensa y complicada Pero Noventa y uno Dividido en siete Da trece Si divido un número El numerado O el denominador Por un número Al contrario También lo tengo Que dividir Por ese mismo número Y noventa y uno Es divisible por siete Y el sesenta y tres Es divisible por siete Entonces hacer el divisible Es por el mismo Se puede simplificar Noventa y uno Dividido por siete Es trece Y sesenta y tres Dividido por siete Es nueve Por esa razón Se simplificó con el siete Y quedó trece novenos Si me lo entiendes Juliet O la enredé mucho O la dejé peor que como estaba La verdad Sí Sí La dejé peor que como estaba Bueno Tranquila que para allá vamos En próximos ejercicios Solamente necesito que me Que sepa que lo que hicimos acá Fue una simplificación Luego voy a enseñarles Cómo simplificar con chifras Más cómodas Para que usted sepa De dónde sale esa simplificación Listo Juliet En un momento Dejemos Eso No la quiero enredar más Pero más adelante Lo vamos a hacer Y muchísimo Muchísima simplificación Entonces Si quiere Sepa que hicimos simplificación Y más adelante Vamos a hacerla Listo Bueno Once y diecisiete Por favor antes de que se me olvide Va a tomar la lista Me colocan El nombre completo de ustedes Nuevamente en el chat Y Tomamos la lista ya De prácticamente el cierre Que nos quedan doce minutitos Pero antes de que se me olvide Me colocan el nombre Completo de ustedes Profe Le agradezco mucho La clase Estuvo muy buena Lo que pasa es que yo Hoy no tenía luz En mi casa Y mientras que fui A recargar los datos Me perdí un poquito Pero el momento Que estuve Estuvo muy bien Y muchas gracias Con mucho gusto Con mucho gusto Lesley Y porque me está despachando Ya Si tenemos doce minutos No mentiras Pero muchísimas gracias Esa era la Esa era la De que De que comprendieran Eso está quedando grabado Para que lo puedan Visualizar nuevamente Igualmente Yo les comparto Material para que estudien Y webis de ver lo que hicimos de manera más resumida para que no tenga que ver toda la clave, sino de manera más resumida y ya que después al día. ¿Listo? Leslie. Bueno, les comento, la evidencia de esta formación es precisamente esto. Por eso, por favor, lo guardan, asegúrense de guardarlo en el portafolio. Todavía no les he subido el enlace para que me lo envíen por territorio. Por favor, ¿me confirman si ya han enviado archivos por territorio? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profesor, sí. Ah, bueno, listo. Listo, ya sé que han subido evidencias a territorio. Me falta les voy a crear esa carpeta y ese enlace para que me la suban en el momento en que la creen. Comunico con ustedes para decirles en dónde está y para que me envíen este archivo más la evidencia autónoma de ustedes para que lo realicen. ¿Listo? Entonces, todavía no se los tengo listos. Me estaré con ustedes. Ojalá en este fin de semana, en cualquier momento de fin de semana, les envío eso para que me ajunten la evidencia. Puntas, dudas, inquietudes antes de continuar. No, sí, bueno. Vamos a hacer el último ejercicio. Una vez que vayamos, o ya están cansados y quieren descansar. Hay dos opciones. ¿Seguimos o paramos? Ahí dice el animador de fiesta. ¿Seguimos o paramos? Por el chat me pueden ir comentando. Tenemos 10 minutos o si quieren parar para descansar. Ya todos me tomaron, ya todos colocaron en el nombre. Aquí yo estoy viendo, sí. Ya están los que están. Bueno, no me contestaron. Bueno, entonces, porfa, Brian, vamos a colocar el siguiente ejercicio. Vamos a colocar menos un sexto más cinco octavos. Porfa, me coloca, hagamos este ejercicio que también es una combinación de resta más, más uno. Menos un sexto más cinco octavos. Listo. Eso. Entonces, Brian, nos va a ir contando qué va a ir haciendo. si queda el micrófono, profa, Brian, nos va contando para que vayan escuchando. Hola, profe. Ahora sí. Entonces, ustedes también lo van resolviendo. Entonces, aquí sería seis, tres, ocho. Aquí sería más uno. Más. Más. tranquilo termino lo que está equivocado lo corregimos al final para que se devuelva 58 6 porcento son 30 más por menos es un gran negativo y No, no, no. No, no, no. Aquí está dudando Brian, ayudémosle. ¿Quién le ayuda? ¿Está correcto o no está correcto? Lo hacemos de volver para el inicio. Yo sé. Pues yo voy a ver de alguna manera. Es 6 por 5. Es 8 por... 8 por menos 1, si es a 10. Listo. Ya no es la polla. Keila, ¿qué dice? No, yo lo hice 1 entre paréntesis menos 8 más 5 por 6. Lo que pasa es que él hizo al contrario. El orden está al revés, pero sí le da. Eso, sino que él tiene una visión diferente. Y él arranca de izquierda. O sea, él es árabe. Y es que no sabíamos que él era de ascendencia árabe. Entonces, pero mire qué resultado ese es igual. Ah, pues le dio a 1, le dio menos 8 más 30, ¿cierto? Menos 8 más 30, pero él le dio 30 menos 8. Igual, la matemática... Bueno, los factores alteran el resultado. Exactamente, no altera. Si no, acá a mí también me llamó la atención de que lo realizó bien, pero lo realiza al revés. Entonces, dije, ve, lo ve de manera diferente. Lo más importante es que le dé. Listo. ¿Cómo va? ¿Este resultado cumple con alguna regla de simplificación? Con el 2, ¿probe? Con el 2, exactamente. Aquí es donde quería ya comenzar a explicarle a la compañera quién fue la que me dijo de la simplificación. Entonces, como ambos son pares... Como ambos son pares, cumplen la regla de la simplificación del 2. Porque iniciamos siempre de menor a mayor. Si son pares, empezamos con la regla del 2 y dividimos en 2. Tanto el 22 como el 48, así como lo hizo el compañero. Listo. ¿A todos les digo lo mismo? Sí, pero... Todos les dio 11, 24, listo. Al que les dio 11, 24, muchas gracias. Y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Al que no, entonces, quédase aquí para... para que... para seguir explicando en estos minuticos que nos queda. Al que le dio 11, 24... Muchísimas gracias, Brian. Agradezco mucho. Nos vemos en la próxima, si os quiere. ¿Listo? A ver, probablemente. Felicidades. Señora. Que tenga un buen día. Igualmente, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima semana. Gracias, profe. Listo, chau. Listo, chau. Igualmente, muchísimas gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, chau. Luego, profe, gracias. Hasta luego. Con mucho gusto. Muchas gracias. Estoy leyendo ahí el chat. Muchísimas gracias. Feliz día también. Gracias. Gracias. Brian, Juan Camilo. Ah, no, ya a Julián Camilo. Nicole, Julián. ¿Cómo van? ¿Sí les dio? ¿No les dio? Sí, profe. A mí sí me dio. Ah, bueno. Súper. Y Julián también. Hasta luego, que está muy bien. Hasta luego, Julián. Nos vemos. Todas las otras semanas, si os quiere. Hola, profe. Hasta luego. Que tenga un buen día. Igualmente. Muchísimas gracias. Igualmente. Chao, Julián. Nos vemos la próxima semana, si os quiere.